A partir de este momento comienza a transmitir directamente desde Bolivia, desde La Paz, con la voz de Alberto Kesman, el partido por las eliminatorias de Uruguay-Bolivia. Hasta mañana amigos. Sume y sigue sumando, cambio de monedas extranjeras, recibo y envío de dinero. Indomex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Un cambio de frente en el momento justo, como la manteca con la prole, la calidad de siempre, ahora con un nuevo diseño. Gracias, Terra. 17 de julio, 12.20, tercer piso. El 1 de la información, Julio César Garb, buenas tardes. ¿Qué tal? Alberto Kesman, agurías un relato feliz para vivir en el fútbol de Bolivia frente a Uruguay. Será el partido 137 de Uruguay. En las eliminatorias ganó 60, empató 38 y también perdió 38, 186 goles a favor, 144 en contra. Arranca a disputar la edición número 16 de la Muma. Correcto, gracias. Julio, algo importante. Estamos coincidiendo en horario con Colombia-Perú, ¿verdad? 17.30 comienza Colombia-Perú. ¿Está bien el horario uruguayo? Sí, sí, es correcto. Alberto, 17 horas, 30 minutos comienza. Y tenemos también en Puerto Ordaz, Venezuela-Paraguay a las 18 cuando terminó ya el partido de acá. Sí, a las 18 Venezuela-Paraguay, a las 20 y 30 Chile con Brasil y Argentina con Ecuador que va a las 21. Correcto. Les recuerdo que después de Colombia, o sea, después del partido de hoy de Bolivia, Uruguay va a jugar contra Colombia el próximo martes 13. Colombia se va a enfrentar a Perú, va a coincidir un poco de horario con nosotros. Y a las 20.30 Martín Kesman con Tito Bernardo va a transmitir Chile, que es nuestro tercer rival en materia de eliminatoria del campeonato del mundo. Y voy a repetir, todavía no salió en Uruguay, ni ha salido la selección boliviana, el juego no está allí en el estadio Hernando Siles, debemos tener aproximadamente cerca de 30.000 personas. Un puntito más, Alberto, un puntito más de ambiente. Correcto. No tengo bajo, porque si lo tengo muy alto no lo escucho a usted, Terra. Ok, en la cancha está el jugador Jumbo, y afuera está mamá Jumbo, la quités al almuerzo temprano para que llegues al partido. Una jugadora Jumbo de tu vida. Próximo 23 de octubre, Pepe Guerra y Larvanó Carrero en el Teatro de Verano. Adquirí tus entradas en los locales hábitats de todo el país, beneficios exclusivos con tus avis. Le voy a pedir a Campaña o a Norman Stanley, quien esté allí en estudios. Campaña. Le socorro un poquito con el ambiente por allí a Campaña, porque si yo le doy mucho ambiente acá no tengo el sonido del retorno claro y no lo escucho a usted. Prefiero claramente que esto llegue claro a Montevideo y que yo lo escuche claramente a usted, Terra. ¿Es correcto? Correcto. Todos los filtros, todas las marcas, los especialistas en parios de los filtros, cero largo, 1, 2, 3, 5, la calidad no se cambia, se repone. Despertate. Lo que van a jugar Uruguay frente a Bolivia, aquí en el Hernando Siles, a las 17.30 Colombia, Perú, a las 18 Venezuela, Paraguay, a las 20.30 Transmite Martín Quesman, Chile con Brasil. Y posteriormente Argentina juega con Ecuador a las 23 horas 15 minutos, señoras, a las 22 horas, perdón, Argentina con Ecuador. Señoras, señores oyentes, Radio Universal de Montevideo, Uruguay, el martes también tenemos actividad. Ecuador, Bolivia, Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela, Paraguay, Argentina y Perú, Chile. La barriga no penetró Uruguay, tampoco penetró la selección boliviana. Despertate con el crédito liberito de Fucaca pagando en ficha, tenés descuentos en todas las cuotas. Llaman 17.87 en Fucaca, pagas menos, bajaste la app, algo nuevo, empezás a hacer los planes que nunca habías hecho. Si hay amigos, siempre hay algo nuevo para hacer. Pilsen. Comienzan a salir los suplentes del conjunto uruguayo del campo de juego. Se van a colocar sobre el sector donde está la banca de suplentes. Están saliendo recién los suplentes de Uruguay. Uruguay va a lucir la clásica indumentaria para jugar contra la selección boliviana que va a vestir de color verde. El arquero uruguayo va de color anaranjado. El árbitro es el señor Patricio Lucho Melciaco, ya no sí. Sí, señor. Un partido que se arranca de una ilusión que termina en el 17 de cara al 19 del 18. Mucha agua va a correr por debajo del puente. Quizás algún jugador que no está va a estar en el remate de la eliminatoria. Si hay alguno que hoy está, no llega el remate de la eliminatoria. Pero es partido a partido. Y estos tres puntos, para mí son seis, si los consigue Uruguay. Como son cuatro, si hoy empate Uruguay respetando enormemente al fútbol boliviano. Se prepara la bandera de la pasaría al campo. También salieron al sector de suplentes los suplentes bolivianos. Los jugadores todavía no están en la cancha. Bolivia con vacas, San Piel y Centeno, Martel y Torrico, Dice Castro y Chumacero, Campos, Arce y Duc. El equipo uruguayo con Muslera, Martín Cáceres, Boricio María Jiménez y el Parito Pereira, Matías Corujo, Carlos Sánchez y el Tata González. Matías Corujo, Martín Cáceres y Cristian Rodríguez, árbitro del partido de la Argentina Lutó. Salga la bandera boliviana. Al campo de la pasaría la bandera uruguaya. Tengo dos, terra. Matías Corujo, Gabicar abrió ruta a Perimetral y Meloni. Más productos, más espacio. Pensó en Matías, pensó en Gabicar. Visítanos durante la feria de la construcción. La hinchada festeja y deja de estar twiste. Como vos, ahora podés probar la nueva Pepsi Tweets. Probá Pepsi, viví ahora. Señores, está saliendo en este momento la hermosa bandera uruguaya al campo de juego de Hernando Cires, que presenta en estado del campo realmente bueno para este partido de las eliminatorias del campeonato del mundo. Le decía a los oyentes, anuncios que hay bastante sol que está cayendo, lo cual no es bueno para Uruguay. No, 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 no. Mucho mejor que llueva o que esté nublado. Pero no se puede todo, Alberto. Así están las condiciones climáticas. A veces se esconde el sol. Y bueno, al final de la tarde da frío y habrá mucho ahogo. Allí está saliendo la bandera azul, que es la que representa el próximo campeonato mundial de Rusia 2018. Detrás el fair play de la FIFA, que está bastante manchado. Más atrás, la terna detrás, que son cuatro con su colaborador. El cuarto árbitro equipado con casaca roja, pantalón y medias negras. Detrás los equipos. Allí está Uruguay, capitaneado por Godín. Allí está Cáceres, está también el Guarnameta, Uruguayo Bolera, Beo Astuani, que están formando los jugadores de uno y otro conjunto. Quizás se escuchen los signos patrios antes del comienzo del partido. Terra de M1, nada más. Rexona con Mauson C, el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento. Rexona, no te abandona. Los signos, si se tocan, los voy a poner yo de aquí directamente. Por favor, teje. Estudio Central, aquí está el índice, lo vamos a escuchar. Aquí va. ¡Suscríbete al canal! 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 En Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día. Por eso ya abrimos en Sayago, para estar siempre cerca suyo. Sodimac, constructor. ¡Suscríbete al canal! 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 El número 10, Campos, que está en Uruguay, ha habido ataques hasta el momento, la notación en 4 minutos, y la notación para Uruguay. La sacó para el medio es complicado, la sacó para el medio de la ley, la casó Campos, bueno, fue prácticamente medio gol, un remate bárbaro el boliviano. Gracias, Comsa, esta edición, gracias, Comsa, la de la vaquita, 50 años de calidad, ahora con el apoyo de Mario Di Candy, y hay Eduardo Insúa. Renová la flota de tu empresa con Santander Advance, leasing, tasa 0%, en 36 cuotas y formate, 132, 8 mil, consultá en tu sucursal. ¿Querés recorrer tu país, o hacer un viaje al exterior, consultá las mejores ofertas en Andal Turismo, informate al 2-400-07-14, interno 35-20. Brindemos por los compactos de los goles, por las gastadas en el trabajo, Sandy Mac, por lo de siempre. 10 minutos, le va a pegar a la peleta, la dirección de Uruguayá. Para pegar mejor, pega con Faratite, en cualquier superficie. Los jugadores siguen su instinto en la cancha, sé como ellos y seguí tu instinto. Probá la nueva Pepsi Twins, con sabor a limón. Tenemos algún problema en nuestro equipo en Montevideo, lamentablemente. Va la pelota fuera del campo, tenemos un nivel tremendo y el retorno llega muy mal. Pero fue nuestro equipo que tenemos allí, va a colocar la pelota en la cerca de Uruguayá. Rubén Apremián, el mundo de las mangueras, ahora también en Maldonado, ruta 39 y Perimetral. Rubén Apremián es número 1 en Montevideo y Maldonado. La pelota, que va a tomar la selección uruguaya, me parece que no funciona bien, muchachos, en Montevideo. Va a colocar la pelota, el jornalista guardando la vida. La manitada de la frente, el ruido de Corujo, Corujo pierde la pelota. Y tomada por el número 3, el jugador del conjunto, el periodo de Corujo, pierde. Le tocó el cortón, y entrando, pero miren, ataca, en esto, por el medio. Tocan la pelota, viene a buscar el cebolla, que arroja el cebolla, pero perdió con centenas. Le volvió la pelota, centenas por la punta de ahorita. A la venta, centenas por la pelota. Y un pecho por abajo, atrás, recóquelo, por favor, te reconoce, saliendo al aire yo, de borrilla, dígame la verdad. Por favor, ¿eh? Usted sale 10 puntos, Alberto. Es verdad que hay un delay, y lo tiene usted y lo tenemos nosotros. Correcto, muy bien, le volvió la pelota, la selección uruguaya. Un remate alto y ahí, alcanza, en dirección de número 28, centenas. A la venta, centenas por la pelota, que lo fue para Martori. Le dio el caso, es para la derecha, Santieri. A la venta, centenas por la pelota, la selección uruguaya, por hacer el partido. Ya hubo pelota de gol por parte de uno, y yo estoy en junta. Está bien la pelota de los retalete en falta, cuando trajeron ocho minutos, y lo correspondiente, el gol todavía, cero, cero. Todo para la construcción, lo encontraste en barraca uno. Barraca uno, uno para todos. ¿Cuándo te vas a avivar? El macro, cuanto más compras, me lo pagas. Macromarcado es negocio. S.M.I., la motualista Mazana. Dos novecientos sesenta y seis setenta, servicio de primer nivel a un costo accesible. A un boy, que tomó Bolivia, pelota que derribó. Para Chumachero, Chumachero, entregó la pelota, número 22. La selección, Santieri, Santieri, el marcador de ponte, Santieri. Santieri coloca la pelota hasta el mejor campo. Al avance, el campo, va de la punta, el medio, lo está marcando al baño. Espera, la pelota, canta para atrás. En diez para Martori. Martori coloca el trece para Luc. Adelante, la pelota a Luc, la pide para el bello arse. Remate, pelota, sacado por Corujo. Presta, Corujo, para Colocera, Sanchez. Remate, afuera, Martori, violenta, la tribuna. Sin ningún tipo de posición, ordenado, a tiro del costado, favorado de Uruguay. Atención, el equipo de Uruguay. Y la pelota para Corujo. Dadella, abierta, Corujo, y la retiene. La entregó para José María Jiménez. Jiménez, para Sanchez, antes meten la pelota en delio. Y la abierta, la pelota, para el equipo brillano. La retó, de número 22. Entregó la pelota, Santieri. Santieri, para Campo. Avanzó, campos, contra la pelota. Busca arrematar, ataca, tiro abajo, violenta, y atajón muy bien. El guadamé, peruano, molera, cinta, no sé. En el medio de Uruguay, detiene tanto la pelota, pero cuando el centro de Juan, sobre todo arriba, se puede poner, está peligroso. Cuatro, niña de cuatro, dos bolsas centrales, que son Santos y Álvaro González, a veces Corujo también, se mete en la lucha. Hay bastante gente en el medio. Vamos, estamos, uno. En el medio de Uruguay, desde 1984, trabajando con la energía solar. En el medio de Uruguay, la energía del presente. Distribuidores en todo el país, la energía es En el medio de Uruguay. Ataca con la pelota de Hernández, remata a la pelota, viene, 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Vale Uruguayo! ¡Vale Uruguayo Cáceres! ¡Vale Uruguayo Cáceres! ¡Lleguelo Cáceres! ¡Vale Uruguay! ¡Vale Uruguayo Cáceres! ¡Te Guillermo Cáceres! ¡Vale Uruguayo Cáceres! los 10 minutos de juego abrió el escuelo Uruguay aquí en Hernando Sime 10 minutos Uruguay 1 Emilio 0 Martín Cáceres está en un golazo y se veía que había posibilidades porque todo el sentido actual anda muy bien a ver era un golazo de Abel de cabeza y apareció Cáceres cambiándole y poniéndole en otro rincón tranquilo Uruguay hay que respirar y jugar con la cabeza que es man es que es man informa a Sandy Mac el hueso de la boteza craquelada color ámbar Martín Cáceres si tu vehículo es chino tenés repuesto si están todos en Simaco Simaco campeón el repuesto para vehículos chinos Simaco repuesto siempre te salva uno más para atender a ver Algo y que va a estar al cuadrito para el para ganar de igual por Macero aquí en el estadio no han recibido tan capaz para mí que me dan con concierto urbana que estarían la pelota de Chaca el chaco en segunda es para que la rilla se vece con Martín Martín Cáceres para el bebé Martín Cáceres para Macero Martín Cáceres en segunda para Centeno avance Centeno Centeno Campeón contra la pelota al medio para el crocante ganó la clase viene la pelota al clase el equipo de la media al cuarto el partido y la libre que se quita y marca no hay más nada que de pozo premio 100% de pechuga de pozo crocante del frixel al horno lo mejor la primera vez que en la historia de la clasificatoria Uruguay arranca ganando en Bolivia para dentro la pelota la selección Bolivia marina para Chumage Chumage levanta la pelota Chumage resta como viene el borcajón de Martín Cáceres levantó para ir en dirección de el fundador Hernández fundamental Hernández jugando el mejor partido que lo hizo en la selección Uruguay en esta futura 10 minutos ganó arrancó la Copa América estuvo muy cerca del gol adherente la pelota la selección Bordoría remate que va por izquierda para Torrico Uruguay una bolilla cero va para dos juntamente con Torrico rebate en un jugador blago malado por el final para el propio jugador brillante en el parque en dirección de Marcor Torrico dos con centros está perdiendo el coche es tan preciso como la nueva Gillette Mach 3 Turbo precisión y menor irritación al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Germán y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa Alba que va a tomar la selección de Guaya con otra perita para el partido de Mariano y el de la pelota recoge jugadores que va a revivir para el partido avance con la pelota la engancha por la afuera engancha por la venta y el de la pelota que viene en paz hacia atrás la recoge el joven el conjunto de donde está para avanzar la nueva pelota empata de Martí de Quintana y Saga la engancha en segunda pelota para el número 7 por el partido Ángel avanza sube y sigue sumando cambio de moneda extranjera recibo y envío de dinero en tu mix empresa gambiaria más cambio en su favor en la cancha está el jugador Jumbo y afuera está Papá Jumbo el que te sumó por primera vez a ver el cuadro de tus amores más que un crack un jugador Jumbo de tu vida bueno el gran ingrediente que tiene Bolivia es el remate de media distancia además con campo se están pegando de todos lados levanta la pelota Uruguay van a visitar el campo para atrás deja pasar para el remando cabecear sobre el remando resta Martí Martí coloca la pelota para el barco también hasta que está escapando de la vacación de ella logró colocar una pelota de Córdoba vino a tomar de por el sector cerdo el delantero escapó con la pelota violenta que viene el paro se ha descapado una bolina entre los dos se viene el paro y se va afuera que se alberga ya el volcretor del equipo de Charroa estuvo a punto a empatar dos para el equipo brillando y el tema quedó Bolivia sin aire desinflado sacó el chapasazo la pelota abrió en el hierro lo dejó doyado quedó sentido Bolivia y quedó sentido se toma el bolivia se toma el bolivia y se parece quedó gobernador tu surtido en tata y multiahorro con tus avis tiene un 10% de descuento canjea en hábitat sin avis más 900 pesos y obtenes un voucher de mil hábitat hacemos la vida más fácil el emponio de los filtros los tiene todos por eso el emponio de los filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país el emponio en dirección de Sampier Sampieri Sampieri cruza la mitad de la gente Sampieri coloca para Campos Campos Sampieri para atrás la pelota Derivé para Castro da media vuelta quiere escapar lo está marcando lo apistando Suani recoge para la pelota Castro para entregar al 22 Sampieri Sampieri a bella juego para Martieri Uruguay está ganando por Mocero transcurre en 17 minutos del poder tiempo de partida frente a más de 35.000 personas a la pelota en dirección de Ángel se va juntando por la punta con Campos entregué la pelota Levy para Castro Castro le da sube por abajo entregué Sampieri al ataque Sampieri con la pelota gana igual por Mocero Sampieri para Campos Campos para Sampieri lo van a marcar en el suelto Sampieri en esta con golpe Carlos Sampieri se ve en el medio de la pelota la nobre a quitar en el suelto entregué la pelota Torrico al avance Torrico Torrico entregué la pelota corta para Martelli Martelli entregué por la punta y en el pase para Ángel para remacer un centro atropelló jugó para Chumacero remace un centro en Chumacero abierto para la pelota la está parando con el equipo de Guiliano ayer el área de Uruguaya levanta a Campos está muriendo a Dín entregué la pelota para Sampieri al contra 20 y por el mismo porción al segundo ataca los han tomado la cancha y nos juegan por el lado de Pereira de Alvarito por afuera y por ahí está el tema cuando nos cruzan la pelota los unidos sufrimos y empieza a ahogarse Uruguay el impario de los filtros los tiene todos por eso el impario de los filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país en cero largo 1, 2, 3, 5 al avance va con la pelota de selección de Bolivia que está perdiendo frente a el 2, 0 para el pelota cruzada para Bichara al avance el perrito contra el pelota le marca el número 5, 100 escapó le dio para el número 9 el jugador que llega el corner marcado por parte de Simón el corner para la Biblia festejando sus 10 años cada 50 unidades vendidas de cualquier marca Grupo Alta regala un Liffan cero kilómetro levanta el corner de Bolivia está parando la pelota el agravante el jugador de Modera me llamó alguien por hacer despertate Focac te presta 30.000 pesos en 24 cuartos de 1857 compara con otros y sorprendente llamar 1787 en Focac pagas menos levanta la pelota y va para el Cato González el Cato González coloca la pelota para el Cato González aquí si se empieza a perder la pelota la quedamos la pelota la pelota la llena la recoge Campos levanta un centro para el Cato González que apoya contra el Cato González que la paró con el Cato González un león notable del Cato González con tanta seguridad el conjunto viene por la cero Bajate la A para algo nuevo y empecé a hacer los planes que nunca habías hecho sin amigos siempre hay algo nuevo para hacer Pilsen brindemos por el fútbol uruguayo Sandy Mack por lo de siempre el Cato González que viene la pelota Belinda que rescata hacia afuera a un boltero para el Uruguay un visor de equipo beliano Uruguay está ganando por la suerte no hay que darle prueba porque vean con velocidad y en el son peligrosos y están enteros una cura lo que trata del tema de calidad de los jugadores Uruguay aquí inicia sobre todo mitad de cancha hacia arriba anda muy bien a ver la gran discepción el tema es la pelota hay que cuidarla con el tesoro la pelota que se hace aspirada por parte el marcador que ha seleccionado Maderas Gavicar abrió en ruta Perimetral y Beloni más producto más espacio pensó Maderas pensó en Gavicar visítenos durante la serie de la construcción a ver la pelota el conjunto briliano un remate que vino para el sector derecho el campo vino para Santieri Santieri colecta la pelota para Centeno Santeno al golcita Arraca Paca colectó para Martelli Martelli para Terrico Arranca Terrico está ganando el gol por 1-0 vino 35.000 espectadores claramente como fue Uruguay con 21 de Alasho por el torneo mejor caso del contestaje del jugador de Hernández para la pelota con la pelota para Centeno está rápido el gol de la interior con el circuito la pelota para Cambo lo marca Parita para Irra le quitó y el 10 para el segundo arrojado la cancha para Terral ataca el segundo y la fila de Sanque va el segundo hasta la santa y el 3 va el segundo va el segundo va el segundo va el segundo y va el segundo y va el segundo junto a Santa Rico sin parar y presionarlo todo y no viene para Irra y aquí puede estar el segundo de Sanque hay que aprovechar esta receta amarilla para el desplorijo de Morquelli que le pegó de la tribuna que se lo tenía toda hay que aprovechar la pelota quieta increíble que va a tomar la selección de Uruguay a dos metros menos dos metros el área del transjunto de Uruguay que oportunidad rapidito por favor cerra Rexona con Mausuncel el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento Rexona no te abandona va a colocar la pelota se forma la barrera encima la orilla van a Uruguay con el rey de Cáceres por nacero y quien vería hasta acá va a volver el segundo va a colocar la pelota se va a adelantar el jugador Sánchez por Uruguay ubica la pelota dos metros le halla va a arrematar el calcifrontal me encanta me encanta por ahí está el segundo va a colocar la pelota el conjunto de Uruguay y la roca se va a adelantar el jugador con el perretito se va a adelantar Sánchez para colocar el tribunal todos los hombres van a ir una barrera va a venir por el jugador estratégico festejando sus 10 años cada 50 unidades vendidas de cualquier marca Grupo Alar te regala un Lichfán cero kilómetro el resultado es el partido y las llegadas me preocupa cuando no tenemos la pelota porque ellos son muy verticales y que esperan bien en el medio 22 minutos el turno al ganar igual por nacer y en el corner Ricardo Sánchez Fuentechera y Álvaro Hernández y en la pelota Cáceres Cigarín del corner entra en varios Cáceres que arroja en la área y la pelota que no pasa nada para este todo bien la pelota de fuera del piloto de la rodilla tapicero no camine más el surtido más completo estar en cuadro sociedad anónima centro tapicero cerrato casi 8 de octubre en el devenir infracción de Corujo Tiro Libre que este poco en día el destapero Chimacero avance Tiro Libre Chimacero Río Geno y el derecho de la pelota para todo de la novia arranca desde la faulea el número 5 Santos Tiro Libre que pasó Tiro Libre bien cobrado es muy peligroso eso porque el gobierno sabe cómo anda la pelota como decía Pasadena y no doble ventura Tiro Libre correspondiente la vida carpintero constructor con las clamadoras a gas para madera azúcar hormigón olvídese del compresor y la electricidad en la casa de la gran padora la solución 24 billetes Campos se va a adelantar para el especialibre ahorita la pelota las figuras el responsable de los remates de la pelota que está el conjunto briliano está ganando el gol por lo serio único golpe con el pie casi de San Gabriel de Neto no es un gran gol de cabeza mejorado el Hernández que quiso saca la vaca y dejó la pelota así volando para que se hace la mandala está ganando el ley Tiro Libre tratoral izquierda trombo se va a adelantar Campos otra parte libre hagas la paga primera levanta el pobre de Medellera pobre de Medellera tomando atención de Bolivia muy rápidamente se acomoda para que los colegios contactos de Finanjo rapidito no me da el tiempo para ir y en el torno saca la pelota por hijo y volvió por el salve y por el puerto al salve para poder el salve recoge la pelota hasta el hijo al avance Territo con la pelota Territo en el poder para darse por él otros centros cerrados en Medellera a presionar la pelota el equipo de los que aguantarían hasta acá del lugar el equipo de periodistas de 970 en Universal vieja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor informa como la manteca con la proble que tiene la calidad de siempre pero ahora con un nuevo diseño una pelota que está en las manos de Guadambeta en conjunto Bruno Baca que le toca a final hace un par de minutos dos atajadas fundamentales de Bogotá de Muriela ataca con la pelota por el chemaquero para el chemaquero barco y por la pelota Jorge Rujo resta con golpe Carlos Martínez levanta Campo Uruguay lo debo el tomado Martín que fue el autobelico gol del partido recoge la pelota por el chemaquero Barge levantó por la derecha para San Piel baja la pelota San Piel y se aguanta y va a marcar el chemaquero de Bogotá San Piel para la pelota para el chemaquero al deudio para San Piel ya que la pelota se pula se queda con la pelota fuera del campo en Primavera el amor anda volando como en Alcatel Pop 2 con 4G LTS vanos gratis en Movistar con el plan infinito de 3 sigas por 599 pesos por mes Los repuestos originales Chaná ahora en Chaná repuesto 0 largo 13.30 entre Gido y Zaguaron las mejores bombas y sistemas de bombeo para la construcción industria y agro están en Lesa Libres 15.56 Lesa estamos donde el agua está para Isaga Isaga está terminando esperando 8 más 0 y la pelota va para Torrico Torrico entregué por abajo la pelota en el punto que va de 1 para casa está entregando la pelota por la punta para él al remate para Torrico Torrico no es consciente le está esperando 8 más 0 va para 8 más 0 va a tirar tiró ay sacó la pelota la pelota me voy a ver el córner me voy a ver me están tirando cualquier parte córner que va a tener el guay ganes y le marcaba Alberto remate de media distancia el mejor amigo para ver un partido es tu mate hasta donde sigue tu pasión para el fútbol Canarias está contigo Canarias es el mate de mi país al goleador le importa vas meterla en el que ganara el partido por eso siempre juega con Prime Prime líderes gracias a vos Pedir el crédito livianito de FUCA que pagase hasta 10.000 pesos menos que otros préstamos a más 17.87 Roda hace un coro en trofeos ahora en su nueva dirección Uruguay Itacoarembó el gol libre que va a tener Uruguay donde el juez por el juez con Puebla está esperando el día de Hernando de momento aquí hasta el momento ha sido fundamental en la jugada de periodo al mismo tiempo también Estuani va colocado pero pagado igual con gol convertido por el juez Cáceres como aquel centro que viene para el juez y del que para de Hernando que para Estuani está colocando Cereja saca la pereza la selección de Uruguay recoge el balón por el de nuevamente está lo mejor en la mesa cosecha dorada alimentos envasados cosecha dorada importe y distribución regional sur 2.506 11.49 30 minutos de juego y delibre que va a para Uruguay va a colocar la selección el jugador Sánchez con característica de corner corcha que va a adelantar busca el segundo gol Uruguay para venir la selección bien colocado otro de Cáceres con gol y suene para venir el que agrega Sánchez van 4 van 4 5 igual vendrán el que viene Sánchez y dos quiera la cabeza de alguno de ellos está Deja el frío fuera de tu casa con Sicafil térmico la primera membrana líquida con aislante térmico ahorra energía ganen confort con Sicafil térmico en Turil ahora compras tu paseo online turil punto com punto turil cada vez más cerca en forma ágil cómoda y seguro arrancó cantar la hinchada y arranca con toda la energía de baterías maura la única con 18 meses de garantía la mercosur maura en la batería de las grandes marcas la pereza llega al campo y rápidamente tira afuera ahora tira por la gente tomó el aire por la ponte izquierda el futbolista Raúl Castro entregó la pereza para Martiri Martiri para Raúl Castro Raúl Castro se corre hacia la ponte izquierda le está esperando la pereza Torrico va para Torrico se la pide por el trasero se tira para el medio va la pereza para Torrico se volvió para Raúl Castro va a rematar a más que el cuerpo escapó un lado y al otro va a tirar tiro bajo una inversión de Duc la media de Duc para Santieri Santieri en todo por ahí a 8 bien cobrado y lo libre correspondiente en Zodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día por eso ya abrimos en Sayago para estar cerca suyo Zodimac Constructor Boulevard Vallegordóñez Esquina Bell directa VHD por solo 1090 pesos por mí te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD 0800 3888 ya juegan Alberto en el Metropolitano de Barranquilla Colombia y Perú hay una pelota que tiene larga cabezosa de Hernández recoge la pelota de acá vaca con el fútbol con el fútbol con remate con el fútbol con el fútbol del campo de fútbol por parte Territo avance Territo Territo por Martini aquí Plata viene dejando el fútbol que queda allí presionando solamente a Bola Hernández de Estrani un poco más abierto a Sanchez para la rechipo de Flora el jugador de Beto de Villas de Mastel partidado afuera por Porto de Villas el pariente de esta responde con el conjunto del antiplano efectivo de Sampieri Sampieri entregó la pereza para atrás a Andrés Sampieri con el 92 con concierto urbana de nuevo Mastel de izquierda correcional de maquero gran cito de Sanchez para entregarnos a Girene Girene sacó vio dentro derecha en forma larga para Bola Hernández 22 y medio primero Hernández favor pereta Sánchez acabece Sánchez nos están marcando para atrás Sánchez le cita la pereza la pereza dice que no va a falta y ahora pitar Castro castro pereta para Chimotero avanzó Chimotero se puede sentir las eliminatorias se juegan en Supermatch gana Chile 2.25 empate 2.80 gana Brasil 2.50 jugó este partido a través de las agencias y sus agencias de Quiñera en la web supermatch punto com punto hoy 33 minutos y medio del trámite inicial gana de gol por Mocelo un golazo convertido por Castro se lo viene hecho para Chimotero para Chimotero Santieri está cazando por la punta le marca Bollín tiró violentamente fuera algo el cráter Barbarilla la lanza de Chimotero Santieri en Chimotero pereta para Castro levantó centro sacó Corujo alto violento de Corujo bien afuera otro gol para Bollilla la mejor grasa tiene nombre grasa com sala de la vaquita con el apoyo de Mario de Cándega y Eduardo Insúa a un volteo por Bollilla va para Castro a 32 para Torrico 25 minutos avanza Torrico y continúe por esta para Chimotero junto a Corredorje levanta en centro por la noche al medio moneda recoge el aire seguro al que va sacarla con esta tenuelos tu nuevo autoritario cero kilómetro también la tasa cero préstamo lexing tasa cero por ciento en 36 cuotas con la financiación Santander Advance informate 132 8000 con más de 13.000 comercios adheridos en todo el país que estás esperando para sacar tu tarjeta ANDA con tarjetas ANDA un mundo de beneficios informate 0884 doblecero guenanda punto com punto ue hay un hombre cometido por dos y lo libre que se va a tomar a mí dame lo mejor tierra si le es lo mejor para el hombre bueno aguanta como fue Uruguay busca el aire hay jueves que está alcanzado antes de su mejor presentación defendiendo la camiseta de Uruguay un gran partido del muchacho de Nuevo París también el mejor partido de la Nanda se ha hecho un buen partido contra Jamacho cuando debutamos sin gol después de alguna vez al tiro libre va a cruzar la pioneta con la meta no era levantó violento para Estuán y la vena hablando pierde la pioneta con la marcación sencilla y lo remate que va a buscar cárcel y también busca Corujo escapó Corujo levantó volvió la pioneta por ser muy larga no corre con Ejere Ejere que nos diga la pioneta fuera el tiro de la meta favorable de Lidia brindemos por cómo va el campeonato Sandy Mac por lo de siempre Rubén Apremiano el mundo de las mangueras ahora también a Maldonado ruta 39 y Perimetral Rubén Apremiano el número 1 en Montevideo y Maldonado hay la victoria con la infracción contra Corujo antes de que se pueda correr la pioneta el delantero igual se tiene una puntita al partido y es el club de aéreo con el círculo y ha cadenciado el fondo de Bolivia toda la tarde es una puntita importante para trabajar se va a adelantar Jánchez para hacer efectivo la pena transcurre ahora 36 minutos el tiempo pasa lentamente cuando falta el exigen va a confiar la pioneta el conciente levanta Sánchez entra ahí cabellera la pioneta la corre Abel Hernández que entraba al otro el tiro libre correspondiente el conjunto de Bolivia 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 Barreca 1 cerca de donde vos estás Barreca 1 cuatro sucursores para tu comodidad Barreca 1 uno para todos Balón que va para la Baitaga Baitaga le dio Puerto Rico avanzó con la pioneta Puerto Rico por bajo le entregó para Duc y en escapando le quitan le voto a Duc debe hacer al córner con la selección de Bolivia 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 festejando sus 10 años cada 50 unidades vendidas de cualquier marca Grupo AL altergará un lifan cero kilómetros los uruguayos debemos asociar los derechos con las obligaciones sólo así prosperará en el país la cultura del trabajo construimos valores cámaras de la construcción del uruguay 37 minutos de juego el árbitro cobró un córner correspondiente en conjunto Bolivia no sé varios veces vino a ver el cebolla al banco yo no sé si es a Hugo o es un tirón había tenido alguna problema muscular y que viene un cambio que está preparado el banco en su plente bueno aquí vemos uno de los hombres parece que Gastón Silva me parece no, no, no tiene más pinta de los años a ver si es los años o Gastón Silva camino más allá camino más allá cuando te vas a avivar el macro cuanto más compras el micro pagas los jugadores cambian pero la pasión por el fútbol sigue siendo la misma acuarela para ti acuarela musical acuarela en tu día no, 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 no no, no, no no, no, no el juez acuarela el número 4 mayor va la pedeta colocada por parte embarcador está rico colocando la pedeta que viene para la ventaja el teleguien por la derecha entregaron la pedeta para el campeón la va a perder con el correto en falla sigue libre correspondiente a Bolivia estamos en las 32 minutos y no es el final tiempo Uruguay gana por no cero blanco la pedeta Castro por tierra Dorivet para Torrico queda por Chile al avance Torrico Torrico entregaron la pedeta en dirección de Arge dos con centros se pegó tiro abierto un remate que va para San Pieri ataca a los burillones se abre la pena a los uruguayos San Pieri con la pedeta a la derecha a campos el número 10 se abre el campo capó la marca Parita Parilla levanta en centro introduzca bajo la cabeza el Jorge y le para el chino acero tiró cruzado remate acero del campo de juego y de la meta que se abre el huey y de la meta el huey cada vez que está en la zona de chocolate está prácticamente ahí la tienda el huey boliviano está difícil entre la falta del aire entre la velocidad de la pelota entre alguna falta de sintonización estuvo cerca Bolivia también Uruguay con la pelota aérea vamos a cerrar ICMI la motorista Mazana A26670 servicio de primer nivel a un costo accesible MB Uruguay desde 1984 trabajando con energía solar MB Uruguay la energía del presente distribuidores en todo el país 40 minutos de juego levantó la pelota el conjunto del hielo cabezazo de centeno centeno de nieve pelota izquierda viene la pelota en brucho de luchara veisada licor pelota para Torrico Torrico albeño para veisada hacia atrás para Martel y 5 hacia el lateral izquierdo corrujo lateral derecho el palito perira de volante bueno allí va la pelota colocada por el sector central repito centró mallada la selección Uruguay ejercicio segundo ha lesionado el jefe de domingo para la pelota cruzada por género y en brucho de arque ataca con la pelota levantando en centro para LUC la cabecía para el quematero empuje suscrito que la pelota corta y en brucho de arque arque para Torrico Torrico quiere escapar se escapó de la marcación de la marcación Lujo saca la pelota mal en centro de González la levanta y le va a escapar y le va a escapar el pecor es para Mallada descabeza pasa para Mallada en descargar la pelota barge para la derecha marcación de Sánchez un poder que ha muerto entró acá con el equipo para la media con el chupacero el trape de el principio rollo mal remata en dirección de Tone esconda con dirección del pueblo con un poder de Mallada atropelló con la pelota Mallada Mallada para Sánchez Sánchez 3 de Carta para Mallada y un centro 6 para Pedro Hernández esta con 20 de Caribe el juro último devolvieron a pelota Santeno 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 para Santieri la torre Santieri y la de Hernández también la pelota para el Hernández hoy le va a escapar a Martelly ataca a Martelly 49 y le va a ser de juego y el primer tiempo de Guayuno con gol de Cárceles en Guayuno Bolivia 0 para la pelota con la cara de izquierda en recorre el Jorange viene escaparando que van diagonal de marcando sobre vean de la pelota Jiménez que tiene el personal 40 50 60 70 ¡Au! le va a aparecer Martelly que le bajó con un trompazo en el rostro Jiménez para Marilla Martelly que ya está probado en la manestuamiento que no fue para Torrito ahora viene para Martelly y sigue libre para el Guayuno de los mediados el que le pasó a jugar en el lateral derecho se mantiene a Corujo en el medio 12 el tarjeta bien sacada por parte del hijo si tu vehículo si no tenés respuestas están todos en Simaco Simaco campeón el repuesto para vehículos chinos Simaco el repuesto siempre te salva uno más para atender 41 minutos 100 minutos está ganando la cera con gol de Cáceres luchando cada pelota y poniendo la cesta para la carne y la cera hay libre que va a poder con el frente el guayo Sánchez está la expectativa también está la expectativa a Rodríguez va a venir el final con la pelota mejor Sánchez para el Guay levanta el centro en todo el jugador centeno de media toma flanque de cabeza metiera pelota en el contra violentamente Torrico recogida por el juez Corujo se va a la derecha bien Corujo baja la pelota y escapa de clave la suela y no le saca la pelota finalmente la volve a tomar Corujo la recoge Torrico Torrico por balón levanta un centro largo y orden de campo está adelgantado y aquí para la pelota el jugador está con chacón durante el partido y de libre correspondiente arriba para mí un 8 de campo un 8 de campo para mí si no lo habitaba nadie por la derecha de la defensa uruguaya estaba medio metro adelgantado miren que terminó la jugada de este peligroso remate de pelota aquí está un de libre que va a tomar también para el conjunto boriano no más nada que de pollo premio 100% de pechuga de pollo crocante del frizz al horno lo mejor un de libre está ganando igual con gol de casa de formación mayor cadera para el 4 de eso se va a levantar al campo que va a pegar bombes ubica la pelota la pelota no doblan el tira si le chiste si le pega bombes ahora va a colocar los pelotas el conjunto boriano se va a levantar a campo que se vaya ahí y va a dar ahí va a colocar la pelota campos pido libre correspondiente la pelota la pelota toma la ubicación para el final que no es esto se avanza campos primero pelota se cierre y la bolsa muy bien el bartero molera por el equipo real alto minuto por los 45 tengo la cerra la afición pide lo correcto vos haces lo mismo pedir a nueva gileta marcha tres turbo hojas más afiladas para una menor irritación al estadio vino todo el mundo david andrés vino germán y vino faizán un buen amigo en tu mesa que arroja todo el día campos campos un pedo para el chumacero al arranque chumacero con la pelota en el coche al arco de la pida duque levanta en centro para el marco muy bien está para el saldo un pedo para el saldo santo que puede ser la pelota para allá la pelota la pelota la salta manda con la pinta y el ronjo al final de la lera del nuevo marca la gala recoge la pelota para que lo sea rico el centro muy excelente por el tema que arroja no podemos ver el arquero uruguayo impecable en la jornada está en el momento de las figuras maldito nada falta a plantes previos a que perdieron la pelota uruguay pero clarísima falta en la nariz y es típico árbitro localista cuando no se cumple esa paz sume y sigue sumando cambio de moneda extranjera recibo y envío de dinero indumex empresa cambiaria más cambios a su favor de la pelota uruguay para ver el mundo es que la pelota martiri con dos gireles y un gireles con cuatro pulmones cabe decirlo porque corrió como 70 metros que era impecable el chiquitín número dos de la selección uruguaya una pelota uruguaya que está tomando Bolivia el micrófono estamos al tiempo cumplido vamos a ver cuántos de puntos hay devuelve la pelota la selección uruguaya saque la mallada no se ve no haga mucha tirota por aquí la cosa no devuelve la pelota en dirección de gireles en la cancha está el jugador zumbo hoy afuera está el amigo zumbo el que va a sacar las entradas para el resto de sus amigos más que un crack un jugador zumbo de tu vida uruguaya 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 está terminando con el primer tiempo hay un minuto de control formable y tentativo marco los caras no es moriria gana uruguay uruguay 1 moriria 0 un inconstante convertido por casa eso lo viene mucho está ganando uruguay para santieri 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 para centenas tenemos contra pereza de nuevo delante un centro pereza alta violencia vino para el jugador que paja en el primer parque lo marca negada le dieron el chino cero marcación de gireles impecable gireles impeca como dicen los muchachos ahora delante la pereza gireles de todo el árbitro de todo el árbitro está ganando uruguay está ganando uruguay que quiere que le diga mi amigo tuvo chance de la selección boliviana pero acá en la altura gran partido uruguay de lo mejor que le ha visto en los últimos tiempos al equipo uruguayo con llegadas peligrosas bien concentrado en el partido Dios quiera que no nos desconcentremos Dios quiera que no sufra las alternativas y los problemas de las actividades de los muchachos uruguayos han aguantado específicamente han jugado un gran primer tiempo quiero destacar los gireles detrás lo demoré detrás quiero destacar lo de Abel Hernández a quien criticé abiertamente pero debemos decir que fue fundamental y a Franckx también fue un gran partido Franckx por supuesto se destacó Danici que va a tener más destaque a este primer tiempo que gana Uruguay por Macero con gol de Cáceres a los 10 minutos bueno es una victoria importante de Uruguay difícil de aguantar los jugadores uruguayos y no sé si se van al vestuario ayer lo ver compadre ¿se acuerda? me parece que se quedan acá le llega de nuevo acá al vestuario en el EGA ¿no? de quedarse en zona del banco de suplentes no hacer la interminable caminata de 55 escalones más estos 55 hay más de 100 escalones se van se van se van se van nomás al vestuario lo que pasa lo que pasa es que están humedeciendo los jugadores para que puedan desesperar la humedad del ambiente está bien pero después hay que darle la escalera para arriba y para abajo me gustó mucho el trabajo de Nuglera aquí cuando se viene a esta zona hay que atajar el gran final del partido de Jiménez nos sintió Lugano antes y su mejor presentación dos motorcitos fuera de Gorba Corujo y González de Martín Cáceres con el gol y sobre todo de dos puntas que aguantaron Escuari y Hernández Hernández tuvo tres chances de gol y la sacó siempre el arquero que fue el mejor jugador boliviano en la defensa después tuvo a Campos como jugador de cancha estuvo cerca muchas veces cerca del empate y hacía toda la historia de este partido se irá a ver hasta donde da el aire y se irá a ver hasta donde da la calidad de Muglera para tapar todo lo que pueda tapar después veremos habrá que reflejar el equipo ha ganado un buen primer tiempo y en la historia y en la celebratoria en la primera vez que Uruguay termina un primer tiempo ganando en diez partidos jugados nueve de Copa América y un juego de eliminatorias nueve de Copa América la primera vez que aquí en el barrio Miraflores está ganando Uruguay señores primer concepto yo voy a descansar cinco minutos voy a dejar el anuncio en el comentario en este partido que con un solo aviante que hace empezar mucho más la altura de 3.655 metros que tenemos en este estadio Hernández antes de ir a la elección comercial de Serra que cierra mi trabajo le voy a preguntar la calidad técnica de esta transmisión porque hemos tenido un nivel bastante profundo y me interesa muchísimo cómo ha llegado este Montenegro Terra diez puntos Alberto diez puntos tranquilo diez puntos muy bien muchas gracias señoras y señores ven de Serra Montenegro comenta Enrique Danuzzi para Radio Universal de Montenegro Weiner 60M para Concierto Urbano 92.5 y el circuito universal del interior hasta el segundo tiempo del partido en Universal en Universal en Concierto Urbano 92.5 y el circuito universal del interior este fue el relato del primer tiempo de Alberto Kisman 970 Universal con Kisman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol ese sí ese sí es la 22 Kisman es Kisman en esto del fútbol Kisman es Kisman primera en fútbol universal Kisman es Kisman primera en fútbol universal imperdible Benny Superfull el pequeño gran auto de Chaná ahora 11.590 dólares en Autostar Ejido y Paisandú con el firme respaldo de Autolíder todos los filtros todas las marcas los especialistas imporios de los filtros cero largo 1,2,3,5 la calidad no se cambia se repone despertate pedir crédito livianito de Fucaca pagas hasta 10.000 pesos menos que otros préstamos llamar 17.87 en Fucaca pagas menos bajate la app algo nuevo y empezás a hacer los planes que nunca habías hecho 100 amigos siempre hay algo nuevo para hacer Pilsen Maderas Gavicar abrió un ruta Perimetral y Beloni más productos más espacios pensó en Maderas pensó en Gavicar visítenos durante nuestra feria de la construcción probá un sabor twist tinto probá la nueva Pepsi Twits con sabor a limón Pepsi BB ahora Rexona con Mousonsen el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento Rexona no te abandona Lexa representante exclusivo de Bombas Dab las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Lexa libres 15.56 estamos en donde el agua está comienza el partido vas a empezar la ronda de mate en la tribuna hasta donde llega tu pasión por el fútbol Canarias está contigo Canarias el mate de mi país el juez ya mira el reloj el golelo sabe que saca y se acaba por eso siempre juega con Prime Prime líderes gracias a vos lo mejor en la mesa cosecha dorada alimentos envasados cosecha dorada importe y distribución regional sur 2.506 11.49 en el centro del dial esta es 970 AM universal junto a concierto urbana 92.5 FM el circuito universal del interior con Quezman la indiscutida primera en audiencia porque en esto del fútbol Quezman es Quezman primera fútbol universal y ahora vino el comentario del primer tiempo de Enrique Januzzi y vino Faisan un buen amigo en tu mesa viene los amigos a prender el fuego juntos con Faisan vamos a pasar la vieja a tomar un vino con Faisan levantar la copa y brindar disfrutando con felicidad nuestro vino viene un guayo cuando tomes un vino Tomás Faisan un buen amigo en tu mesa está jugando Uruguay 1 a 0 cuando terminó el primer tiempo aquí en el estadio del barrio Miraflores de la hermosa La Paz ante 36.000 atónicos espectadores que vieron como un equipo uruguayo no se le paró igual a igual pero si le puso dos delanteros partió el equipo puso una línea de cuatro que tuvo algún problema porque acá en la altura siempre se tiene problema y bueno apareció el fútbol y uno quería ver Uruguay en los delanteros pese a no haber notado fueron muy importantes Estuani y Cavani Estuani de pasador y el chico Abel Hernández cabeceando y Hernández fue el que metió el cabezazo a los 10 minutos para que en el rebote y solitamente arriba prácticamente como un delantero más apareciera Martín Cáceres el número 22 el penado Cáceres para poner ese 1-0 que transformaba el partido que le daba un aire tremendo al equipo uruguayo porque aquí a veces en el aire hay que conseguimos desde lo anímico desde lo psicológico y creo que Uruguay al encontrarse con algo inédito desde que venimos a Bolivia y hemos venido hace muchísimos años a suelo boliviano pero encontrar esa posibilidad de un gol y de ponerse a ganar es algo distinto que no conocía ni el jugador ni el técnico ni los periodistas ni los histas uruguayos que están allá en Montevideo porque generalmente uno se hace la cabeza de que aquí se ven a sufrir Uruguay paró cuatro defensores atrás un arquero aquí el arquero tiene que atajar y Dayas y atajó Bolivia varias veces estuvo cerca de empatar el partido hasta de empezar a ganarlo el partido y estuvo muy bien además hubo un remate de Duc que no olvido que pegó en el horizontal la cuota de fortuna que también hay que tener en el medio metió por derecha a Sánchez Corujo con jugando de doble 5 con Álvaro González no son jugadores generalmente de marca de manejo ahí en la mitad de la cancha sino que son jugadores más de jugar por afuera de tener mucho vértigo por afuera a ver si el Tata ha dado una mano lo de 5 sé que Corujo lo hace en la Universidad de Chile por izquierda el Cebolla Rodríguez que estuvo molesto desde que empezó el partido y yo no sé si es un tirón o es que no podía con el físico en este partido están con tantos problemas para los que no somos de esta parte del mundo y lo mejor de Uruguay fue cuando partió el equipo tener dos delanteros que desmierden presencia que ganaron en la pelota aérea y que estuvieron cerca de los tan es el caso de Abel Hernández Abel Hernández justamente antes del gol ya tuvo una chance que fue sacado un remate que fue sacado en forma maravillosa por el buen arquero Daniel Baca y en el gol Abel Jamesea y Arquero Vuela y en el rebote estaban por si las moscas cánceres van a mandar a la guarda entonces tengo un llamado tengo un llamado compañero es el rebote de la transmisión bueno creo que no usted me dice Gerardo si está saliendo todavía por favor Gerardo está por ahí está por ahí Gerardo estoy al aire compañero sí perfecto perfecto Enrique adelante bueno les pido por favor que tenemos un ley yo les pido que le cubran las espaldas porque uno está sin tener retorno muchas veces de Montevideo les pido por favor a los queridos compañeros que van a comprender realmente que estamos trabajando poco a ciegas que no es una transmisión con el nivel que tenemos que a veces parece que se cortó la transmisión desde el campeonato hecho lo que no se cortó fue la defensa en igual estuvo jugadores que parcaron mucho que lucharon mucho entre ellos Jiménez hubo una jugada en Montevideo pegó el tiro en el palo que lo fundió a Godín y después sintió el partido de Godín este Palito Pereira se arrimó bastante bien a quien jugaba por el sector derecho que era Beizaga este campo fue incontrolable además Arce por izquierda creaba problemas a Cáceres esmayaba un poco que quedó fresco y lo fue acompañando y hasta esa salida totalmente fuera de libreto viviendo gente y a velocidad de Jiménez Uruguay después de los 25 minutos ya no visitó tanto el área lo que sí el partido tiene una puntita para investigar y para trabajar para pensar en ella cada vez que el equipo uruguayo pudo meter una pelota al área de cabeza ganaron los uruguayos no vivía en el fondo ni a Centeno ni a Martelli y creo que por ahí vino el gol por ahí vino otra circunstancia que pudo haber terminado el gol y lo mejor de Bolivia es cuando rompe el cerco de la mitad de la cancha ahí hay velocidad de campos hay mucha precisión de campos Arce es un delantero internacional lo mismo pasa con la presencia de Duc que me gustó mucho si bien es cierto que hay una oportunidad fuera de juego con los jugadores que más inquietaron bueno ahora está todo el aspecto digamos este de cómo se maneja el segundo tiempo si Uruguay es que a espalda si Uruguay se mete atrás si Uruguay termina jugando con cinco defensores la va a pasar mal este partido se gana defendiéndose con la pelota teniendo la pelota Uruguay no tiene jugadores para tener la pelota en la cancha con corredores el biotipo no les importa mucho cuando se le termina el oxígeno pero alguno va a tener que entrar para tener la pelota para ser lo responsable de que tenga la pelota y por ahí pasa un poco de historia de este buen 1-0 aquí en las cornizas de América en la bella ciudad de la paz del fondo boliviano le voy a montevideo escucha la única con 18 meses de garantía la batería de las grandes marcas en Sodemac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día por eso ya abrimos en Sallago para estar más cerca suyo Sodemac Constructor Boulevard Valle Gordoñez Esquina Bell Direct TV HD por solo 1.090 pesos por mes te regalamos 50% de la conexión y CMS de fútbol uruguayo en HD 0800-3888 gracias Comsa 50 años de tradición y calidad de la de la vaquita con el apoyo de Mario Di Candy y Eduardo Insúa tu nuevo autoritario 0 kilómetro también a tasa 0 préstamo Lixin tasa 0% en 36 cuotas con la financiación Santander Advance informate 132-8000 y saliste a pasear te olvidaste de la plata no te preocupes con tarjetas Anda podes retirar dinero en efectivo de cualquier cajero van red informate 0800-8400 o en anda.com.oy continuamos escuchando el comentario de Enrique Januzzi entre tiempos del partido ya vamos a estar con Enrique Januzzi vamos a contarles que está ganando Uruguay 1 a 0 frente a Bolivia inmediatamente después de este partido Martín Quezman con Tito Bernardo para Chile Brasil encuentro por eliminatorias estamos transmitiendo con Radio Universal desde el Hernando Cines de La Paz volvemos con Enrique Januzzi en el comentario gracias vuelve a tratar la arbitral señores para el segundo tiempo es un partido para sufrir para aguantar para manejar los tiempos para no enloquecerse para no correr pelotas perdidas y para no tirarse demasiado atrás si Uruguay peca se atrinchera de jugar atrás la va a pasar mal la sombra por suerte comienza a ganarle al Sol en el verde gramado espectacular del hermoso Hernando Cines de la ciudad de La Paz esta es la terna arbitral un solo desencuentro con Lutó clara falta a Sánchez en las narices en Pucón con las manos pelota que termina en corne que pudo haber terminado el gol típica reacción de un árbitro que se le va al partido en el primer tiempo y se le va a dar una chance y se transforma en localista después sacó bien las tarjetas amarillas tanto a Martelli como a Torrico después cobró bien las faltas los niñas estuvieron bien en la ley del fuera de juego en definitiva no hay quejas me quedó esa sensación no me gusta el árbitro le da al local una chance porque anda mal Carabier Uruguay el mejor jugador de la cancha Muslera atajó lo que tenía que atajar seguido por un gran trabajo de los granteros de Sánchez de Jiménez que terminó con un primer tiempo notable vuelve Kessman para el segundo tiempo yo vuelvo cuando la pelota lo imponga hasta luego y así que vamos a escuchar el comentario de Enrique Januzzi en el centro del dial esta es 970 AM Universal junto a Concierto Urbana 92.5 FM el circuito universal del interior la indiscutida primera en audiencia primero en fútbol vuelve el relator Alberto Kessman como me gusta me gusta me sirve me conviene me gusta que me lleves en Macro compras más porque cuanto más compras menos pagas como me gusta me gusta me sirve me conviene me gusta que me lleves Macro es negocio Kessman es Kessman en esto del fútbol Kessman es Kessman primera fútbol universal para la mayor audiencia de todo el país todos con Kessman bueno señores está retornando la selección de Bolivia al campo de juego aparentemente un cambio el número 18 de la selección boliviana para el segundo tiempo del partido el fútbolista Díaz sí señor Oscar Díaz 18 correcto Oscar Díaz va a entrar en la selección de Bolivia en Uruguay no van a ver cambios vamos a ver por qué en la variante de Oscar Díaz en la selección boliviana Uruguay sin cambios para el segundo tiempo está ganando 1 a 0 Terra ritemos por cómo va el campeonato Santi Maca por lo de siempre en Uruguay en el mundo alquilar un auto es Aivis Aivis teléfono 1700 Rubén Apramian el mundo de las maquinas ahora también Maldonado Ruta 39 y Perimetral Rubén Apramian el número 1 en Montevideo y Maldonado veremos por quién entra Díaz en el conjunto boliviano allí están por levantar el cartel para que ingrese Díaz en sustitución del 8 Castro Díaz por Castro en el conjunto boliviano para el segundo tiempo del partido número 18 en la cazaquilla Díaz que fue de la cancha Castro allí entró Díaz en la selección de Bolivia va a comenzar el segundo tiempo Uruguay tomando como ejemplo el centenario sobre el arco de la tribu de Colombia en Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas Barraca 1 uno para todos ahora sí te siento bastante más cerca y va a arrancar ahora sí te siento bastante más cerca va a comenzar va a arrancar el segundo tiempo arranca con baterías Moura bueno señores va a comenzar el segundo tiempo inclusive hasta puedo poner el sonido ambiente un poco vamos a ver si te puedo seguir escuchando bien pongo el sonido ambiente acá comiendo el segundo tiempo mueve la pelota la selección boliviana remate que vino por el sector izquierdo de la cancha en dirección del marcador lateral Torrico Torrico coloca la pelota para el 5 Martelli Martelli entregó para Centeno avanzó con la pelota Centeno por el sector ofensivo del conjunto boliviano levantó la pelota Centeno recoge quitando la pelota el jugador Jiménez de vuelta por Jiménez había infracción dice el árbitro boliviano tiro libre correspondiente el conjunto uruguayo el progreso personal o colectivo siempre requiere esfuerzo sin esfuerzo no hay prosperidad construimos valores cámara de la construcción del Uruguay hay tiro libre correspondiente el conjunto uruguayo se va a tomar por interés un boliviano imperdible Benny Superfull el pequeño gran auto de Chana ahora 11.590 dólares en Autostar ejido y paisandú con el firme respaldo de Autolider se vuelve la pelota el conjunto uruguayo para afuera de acá entre la bolada que va a tomar la selección de Uruguay dice el hábito del partido de Sanusis arranca otra vez con Cáceres en el lateral derecho palito lateral izquierdo y vallada en el sector de volantes va la pelota campo uruguayo viene a tomar el guardamete el conjunto boliviano el golkeeper Vaca Vaca va a sacar la mitad del campo levantó la pelota Vaca gana Uruguay con gol de Cáceres por no cero Vaca levanta la pelota en la extrema derecha corre el campo la va a perder con la marcación por aquel sector de Jorge Orujo entregando la pelota que viene al medio va el pase para el rodeiro para el jugador malgada levantó la pelota que está quitando finalmente el marcador Torrico Torrico entrega una pelota al álbol que va a tomar Cáceres para Uruguay cuando te vas a avivar el mancar cuanto más compras menos pagas el macromercado es negocio álbol que va a tomar Cáceres para el combinado uruguayo se va a adelantar el marcador lateral a mí dame lo mejor Terra Zilet lo mejor para el hombre a un gol que está tomando Cáceres resta con golpes de cabeza por izquierda Torrico recoge la pelota por adentro el jugador Corujo Corujo levanta un centro va para ver Hernández corre Hernández sale Vaca recoge en alto el barometa boliviano y va a devoder SMI la motorista más sana 2 960 servicio de primer nivel a un costo accesible genere su propio restricionado con MB Uruguay la energía del sol MB Uruguay la energía del presente la energía es MB Uruguay en el devenir del partido hay un córner que va a tomar Campos viene el córner de Campos coloca Paradía arrebate que se va a través el córner otro córner que va a tomar Bolivia rapidito Garte escucho hay gol de Colombia Teófilo Gutiérrez Colombia 1 Perú 0 muchas gracias Gara hay córner cuando Arrito dijo saco de arco ya no es imposible que fuera en línea daba córner imposible que fuera córner cuando la pelota sale derecho el jugador que está de frente de la pelota vamos Terra si tu vehículos chinos no tenés repuesto si están todos en Simaco Simaco campeón en repuesto para vehículos chinos Simaco repuesto siempre te salva uno más para atender levanta la pelota violentamente el guarrometo de la selección de Guadalajara levantó la pelota para ver a Hernández resta como viene el back central Centeno levanta la cabeza Centeno y pasa por bajo una pelota que va para Campos Campos perdió el balón resta Álvaro Pereira la va perdiendo Pereira le quitó Centeno escapó con Sampieri avanza Sampieri lo quieren marcar al toque para el número 18 había tiró rebotó la volvió a tomar día tiró rebotó la viene tomando para el equipo uruguayo el jugador Jiménez saca media la va tomando para el conjunto Uruguayo Jiménez para colocar en dirección de Abena Hernández lanza la pelota largo con el palito para ella recoge con golpe de cabeza Corujo Corujo con el gol para Estuani avanza con la pelota Estuani marcación de Centeno quiere escapar Estuani tocó para atrás la pelota vino para Mayada Mayada para Estuani Estuani para Mayada Mayada para Estuani sal gocero con tres jugadores Estuani y tiro libre correspondiente a la selección uruguaya Nueva Nac de pollo premio 100% de pechuga de pollo crocante del freezer al horno lo mejor tenemos problemas por el sector subo defensivo por donde va Bolivia en donde hay problemas inclusive para Godin que ha sentido el partido de los jugadores que en esto le ha quedado peor el partido aquí en Bolivia cuatro minutos tiro libre que va a tomar Uruguay que precisión la de este jugador rasurate vos también con la mejor precisión del mundo Nueva Gillette Match 13 Turbo pedía el crédito alivianito de Fucaki pagás hasta 10 mil pesos menos que otros préstamos el mal 1787 va a venir el tiro libre va a colocar la pelota Godin levantará esta es universal con concierto urbana levantó Godin entró Abel Hernández resta Centeno con golpe de cabeza tomó Carlos Sánchez se entregó para Abel Hernández tomó la pelota Corujo Corujo levanta la pelota Sánchez recoge la pelota Martini mira buscarla con golpe de cabeza todo es Jiménez Jiménez levantó violento quitó Martini la paró Cáceres de todo el tanto uruguayo pierde la pelota le pone la plancha arriba el 7 arce tira libre y es favorable Uruguay al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Germán y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa casi 5 minutos de juego dame un informe informa a Sandy se escapó se escapó se escapó se escapó a Sánchez pero hay un gran quito de Sánchez paró Sánchez marcado por los hombres Paul le van a cometer a Sánchez el árbitro tropita tira libre correspondiente Uruguay Sumei sigue sumando cambio de moneda extranjera recibo y envío de dinero Indumex empresa gambiaria más cambio a su favor pero el mejor trabajo de Sánchez por algo está elegido como un proyecto de Balón de Oro campeón de la Libertadores campeón de la Sudamericana un jugador hecho hasta el líder muy buen trabajo del muchacho de Nuevo París aquí transcurre en 5 minutos informa informa a Sandy imagen whisky de la boteza caracelada color ámbar Uruguay 1 Bolivia 0 en tanto en Barranquilla Colombia lo está ganando Perú por no cero acá vinieron en Bolivia 35.000 personas lanza la pelota bulera a campo el equipo boliviano salta para cabecear la pelota y devolverla al back central Torrico recoge la pelota Cáceres corre el propio Torrico dejando que la pelota se va de lado porque va a tomar a Bolivia un cambio de frente en el momento justo como la manteca con la Prole la calidad de siempre ahora con un nuevo diseño coloca la pelota la selección boliviana vino para Torrico levantó un centro salta para tomar con golpe de cabezadilla marca Godín Granquite la toma hace que cruza la pelota ay que mal parado que estaba Pereira Ayotzay menos mal Ayotzay de campo que mal que estaba parado Pereira que sufre las alternativas en este partido tiro libre correspondiente a la selección uruguaya se puede decir que dio un paso adelante para dejarlo fuera de juego se lo come en línea y la quedaste Pereira no le puede dar un metro de ventaja al puntero derecho del equipo boliviano que figura hay tiro libre que va a tomar la selección del Uruguay en la cancha en la cancha está el jugador Jumbo hoy afuera está Mamá Jumbo la que te sale al marzo temprano para que sigues el partido una jugadora Jumbo de tu vida los minutos pasan lentamente aquí en la altura seis y medio recoge la pelota la selección de Bolivia en medio la manotea un hombre boliviano que es campo la tocó con la mano pero lo toma Uruguay va la pelota colocada por el jugador Pereira Pereira ante gol por izquierda derivó el pase en aquel sector del campo corre para tomar la pelota Corujo con mallada va para Pereira tiro centro abajo le pegó mal en la pelota pero igual la quiere tomar el Tuani pierde la pelota Spani lo marca por el medio quitando el balón finalmente número seis le vuelve la pelota para atrás va Baca Baca levantó un centro en mitad de la cancha viene a buscar la pelota Godín la toca para Pereira muy bueno Pereira toca el cucharé entrega para mallada va le van a cometer a mallada no pistó el árbitro el señor Lutó devolvió la pelota a la selección boliviana a las espaldas de Pereira pelota para campo maniobra a campo levantó para Díaz junto con el player Díaz resta la pelota mejor Cáceres para Uruguay la paró con el brazo el marcador Torrico el árbitro entiende que fue pecho devolvió la pelota Torrico para Arce viene a marcar Cáceres maniobra Arce con la pelota se cierra Uruguay viene centro y un cabezazo afuera tirado violentamente por Duc se salva Uruguay tiro de meta correspondiente a la selección Cerrúa próximo 23 de octubre Pepe Guerra y la rebanaca Rueda en el terratro de verano adquirir tus entradas de los locales hábitas de todo el país beneficios exclusivos con tus avis para crear Copa Uruguay mete 4 delanteros Bolivia mete un 4 2, 4 veces 3 3, 4 siempre hay 4 arriba nos duelen los pelotazos cruzados hay un muy buen cierre anterior de Godín sobre la derecha le pegó Molera para pegar mejor pega con Fanatite en cualquier superficie al avance con la pelota Uruguay la van tocando para el Tata González González para Mallada Mallada para el parito para el gasp para tomar la pelota fuera a un bol que va a tomar la selección boliviana todos los filtros todas las marcas los especialistas sin parios de los filtros cero largo 1, 2, 3, 5 la calidad no se cambia se repone levanta la pelota Bolivia balón por la punda viene a marcar Sánchez trabó la pelota y dio a Cáceres gran partido Carlos Sánchez Cáceres sacó para Estuani Stane tiene el pase a Sánchez le dio gran pase a Sánchez pica por la derecha y pide a Abel va a centro para Abel sale muy bien Baca se arroja contra la pelota viene Uruguay hasta el momento gana por un tanto contra cero transcurren exactamente 9 minutos el segundo tiempo devuelve la pelota Bolivia un remate que va para ese ataca se dan indicaciones el sotero que es el técnico de Uruguay en la cancha levantar la pelota por la derecha para campo le da terreno el jugador Pereira que está cansado va una pelota por la punta corre por aquel sector Sampieri busca entrar atrás coloca para campo preparó va a tirar el uviado sombre remató al tío afuera de la cancha córner que va a tomar Bolivia festejando sus 10 años cada 50 unidades vendidas de cualquier marca Grupo Allard te regala un Lispan cero kilómetro despertate con el crédito livianito de Fucac pagando en ficha tenés descuentos en todas las cuotas Amal 1787 en Fucac pagás menos saca de arco que va a tomar Uruguay si ya no sigue tiene que poner como terminó el primer tiempo el pelado Cáceres a la izquierda que se haga cargo de lo que no puede Pereira Pereira hubo otro volante en la mitad de la cancha para tener la pelota y que Mayada o Corujo pasen de lateral por la derecha hay saca de arco que va a tomar Uruguay por parte del guardameta Bolera vende usted terra bajate la app algo nuevo y empecé a hacer los planes que nunca habías hecho si amigos siempre llegó nuevo para hacer Pilsen 10 minutos de juego del segundo tiempo 35.000 personas Uruguay gana aquí en el Hernando Cires por 1 a 0 con gol convertido por Cáceres va pelota para Sánchez Sánchez para Bel Hernández lo agarran de la gana le quitan la pelota con infracción que el hábito no pita ahora hay falta de Bel el hábito pita ahora tiro libre boliviano Maderas Gavicar abrió en ruta perimetral y Beloni más productos más espacio pensó Maderas pensó Gavicar visítenos durante la feria de la construcción ha devuelto la pelota otra vez el conjunto boliviano balón que va para Baisaga Baisaga ante gore pelota corta y baja para atrás recoge otra vez la pelota el jugador Chumacero al avance Chumacero gran quita de Corujo afuera del campo de juego el álbum que va a tomar el jugador del conjunto boliviano la hinchada festeja y deja de estar twist como vos ahora podes probar la nueva Pepsi tweets Pepsi viví ahora Albo el que tomó Bolivia va a pararse Arce para Chumacero levanta centro Chumacero se va a cruzar el palito para ira viene el palito para ira quitándola está todo Uruguay en su propio campo viene a buscar la pelota Centeno al avance Centeno con la pelota 11 minutos segundo tiempo baja despacio el tiempo aquí en Bolivia gana Uruguay por 1-0 pelota para Duke Duke para Arce Arce para Duke gran quito del palito para ira devuelve la pelota Uruguay por un costado del campo de juego la viene tomando otra vez el conjunto boliviano recogida por parte Torrico Uruguay 1-0 Bolivia Colombia 1-0 va pelota tocada izquierda Arce Arce para Duke la pierde la recupera lo marca Jiménez quitó Tomodía tiró le paró la pelota Bolera gran remate de Villas paró Bolera quedó titubeando la saga Uruguaya se lo perdió el equipo boliviano Bolera en gran tarde bueno es la figura Bolero él explica un bombazo al medio del arco es cierto que tenía 7 metros para definir el boliviano en el aspecto físico y futbolístico debería haber alguien ahí que agarre la pelota que Otero decida que alguien tome la pelota y tener un poquito más ataca con la pelota Uruguay Sánchez que le dio el balón a un costado para Estrani pierde afuera Aubol para Uruguay Rexona A con Mau Junsen el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento Rexona A no te abandona Aubol se va a tomar la selección uruguaya va a colocar la pelota Cáceres viene caminando al sector 12 minutos del segundo tiempo Uruguay 1-0 Bolivia 0 único gol de este hombre que va a tomar el álbum el Martín Cáceres esta radio universal de Montevideo Uruguay 970M con 92.5 concierto urbana y el circuito universal del interior resta con golpe de cabeza la saga del conjunto boliviano corre para tomar en Uruguay el Tata González la perdió con la marcación de Reizaga levanta Reizaga la pelota Díaz marcó y quitó Godín Godín para el palito Pereira llega con toda la fuerza remate violento el palito Pereira para nadie pero tuvo que sacarlo así no había más remedio recoge la pelota Vaca Vaca ante gol por la derecha para Sampieri al ataque Sampieri con la pelota Sampieri lo ha estado mirando viene echando el balón para atrás Sampieri coloca el balón para Centeno Centeno levantó un centro por la punta Arce lo va a marcar Cáceres se le va a la pelota Arce afuera a Hugo el que Cáceres gran figura en Uruguay va a tomar para los arrugas brindemos para el fútbol uruguayo Sandy Maca por lo de siempre el surtido más completo y los mejores precios en un solo lugar incuadre sociedad anónima centro tapicero cerrato casi 8 de octubre creo que se vieron trocando de la selección boliviana el número 11 boliviano va a entrar al campo de juego va a haber un cambio en Bolivia Licio Alberto ataca con la pelota el conjunto boliviano un remate Chumacero afuera se prepara Licio en Bolívar Grupo Alar cumple 10 años y cada 50 unidades vendidas regalos Lisfan serán 0 kilómetro extra full también Licio número 11 ahora en los paraísos la primera hora vale por dos es el amor tranquilo los paraísos por Spikerman o Baymaca Carpintero constructor con las clavadoras a gas para madera zócaros y hormigón olvídese del compresor y la electricidad en la casa de la engrampadora la solución 14 minutos amigame lo mejor sigle esto es lo mejor para el hombre 14 minutos del segundo tiempo Uruguay gana por 1 a 0 va la pelota colocada para Arce Arce juega el medio marca a Estrani Estrani coloca la pelota al Tata González el Tata González le dio por el jugador Mayada que se complicó y la perdió perdió mal Mayada que hizo un dribbling que fue malo resta la pelota el palito para ella gran quita ahora del marcador devuelve la pelota vuelve a tomar la Baisaga Baisaga tocó por la derecha envió el pase que vino para el marcador Sampieri levanta en centro saca a Uruguay muy bien devolvió Mayada Mayada para Estrani que saca para cualquier parte quedó muy adelantado el futbolito uruguayo Abel Hernández que no la encontró y vuelve a tomar Sampieri al avance Sampieri contra la pelota Vos con centro escapó de la abarcación del jugador Mayada vino centro alto y largo por el otro lado corre para tomarla Torrico la dominó Torrico marcado por el Juan Martín Cáceres Torrico con la pelota entró por la punta tirando abajo saca la pelota saca Cáceres magníficamente cuando lo cortó primero Corujo sacando la mitad del campo ganó los puntas están fundidos ya no pueden ir ni de arriba ni de abajo ha devuelto la pelota la selección boliviana balón que va para Chumacero va a entrar al campo policio en la selección boliviana con toque en dirección de Sampieri Sampieri coloca la pelota a Campo Campo a Chumacero tiró violenta y afuera avantó a Roland en Uruguay saque de arco para Uruguay Faye Bick líder en el repuesto Cebrolete Faye Bick siempre con Cebrolete siempre con vos Faye Bick Aguaron y Asunción el equipo de periodistas de 970M Universal el equipo de periodistas de 970M Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor estaba visto uno de los puntas no va a más Hernández o el propio jugador en el caso de Chumacero no estaba haciendo un buen partido pero es un emblema en Bolivia la tribuna que está a nuestra derecha donde está la gente de Stranger se lo quiere comer a Valdivieso Roland entra con la casaca 9 que va a ver Hernández en el conjunto uruguayo que va a producir un saque de arco que va a temar bolera a todos estos 15 minutos tengo dos terras el Alcatel Pop 2 anda volando con velocidad 4G LTE llevaron gratis sin Movistar con el plan infinito de 3 gigas por 599 pesos iba incluido por mes Leza representante exclusivo de Bombas Dab las mejores bombas y sistemas de bombeo están en Leza libres 1556 levanta la pelota la selección uruguaya violentamente Valaria del equipo boliviano Baca recoge la pelota el Guadaveta Baca la sacó le dio la pelota el barcón Torrico al avance Torrico contra la pelota transcurre en 15 minutos y medio Torrico para Díaz pierde la pelota Díaz quita finalmente Corujo volvió a tomar la Díaz lo está marcando por la punta Sánchez levantó Díaz va a sacar Godín la pelota le pega corto vino para Corujo que la perdió también la recoge Arce Arce entregó la pelota por la derecha para Sampieri pide Díaz pide también Licio vino centro largo al arco y paró la pelota muy bien Buzlera de lo mejor de Uruguay hasta donde sigue tu pasión por el fútbol Canarias está contigo Canarias en el mate de mi país el juez mira el reloj el goleiro sabe que saca y se acaba por eso siempre juega con Prime Prime líderes gracias a vos la selección uruguaya estará llegando Montevideo de retorno tres y media de la mañana del próximo día o sea de mañana el día viernes y directamente irá para dormir en su concentración del complejo hay infracción cometida en Ops y por parte del delantero del conjunto boliviano Duc Tiro Libre y es para Uruguay comuníquese bien logre una comunicación eficiente adquiera la línea de equipos de Radio Kengo de Mezcarana Radio Comunicaciones 2-402-86-42 martes 13 estamos con el partido entre Uruguay y Colombia en el estadio Centenario y seguiremos acompañando a Uruguay gracias a los servicios de Jorge Martínez va a colocar la pelota en tiro libre Uruguay por Buzlera transcurre en 16 minutos y medio 17 ahora levantó la pelota Buzlera gana Uruguay por un acero con gol de Cáceres va para Spani Staring pegó la pelota para atrás combinando con Mayara le dieron el pase a Corujo Corujo para Cáceres también muy buena figura además del gol Cáceres acerca la pelota para atrás le dio a Buzlera levantó un centro largo a Staring cabezazo Staring Staring pegó por la punta quita Torrico viene a buscar la pelota Cáceres que comete FAU bien cobrado tiro libre favorable a Bolivia lo mejor en la mesa lo mejor en la mesa cosecha dorada alimentos envasados cosecha dorada importe y distribución regional del sur 2.506 11.49 que va para Alicia levanta centro saca de cabeza el palito que se afirma devuelve la pelota el palito para ira la está tomando Sampiuri Sampiuri viene llevándose la pelota marca el palito para ira toca en el bello resta Godín escapa con la pelita FAU le comete una Godín FAU le comete campos amarillas para Campos y tiro libre para Uruguay gana Uruguay los revoques Sica vienen listos para usar ahorro hinduido y pintura gracias a la fila terminación de los revoques Sica quedó sentido el futbolista uruguayo Godín a usted terra que le guste la manteca vaya a buscar manteca como la manteca con aprole que tiene la mejor calidad desde siempre pero ahora con un nuevo diseño tiro libre correspondiente a Uruguay en Turil ahora compré tu pasaje online turil.com.uy turil cada vez más cerca en forma ágil cómoda y seguro 19 minutos de juego aquí en el estadio Hernando Sile de la ciudad de La Paz informa informa Sandy Mack por lo de siempre en la craquelada con gol de Cáceres en el primer tiempo Uruguay 1-Bolivia 0 levantó la pelota Uruguay va para Rolán con el pecho Estuani remató violencia afuera viene Estuani tiro de meta para Bolivia lo está tomando vaca el entrenador está seguro de ese cambio hay que darle la seguridad del ubricante San Capas pone lo mejor llega más lejos la pelota vaca marcación de Jiménez Jiménez marca quiere sacar la pelota va a sacarla ahora pita la pelota media recoge Corujo Corujo le dio la pelota Sánchez va contra Sánchez y lo libre bien Sánchez majestuoso por momentos dúctil con la pelota elegante buen jugador de cancha de cancha hay varias figuras en Uruguay pero Sánchez ha hecho un partido importantísimo esta noche que va a tomar Uruguay Terra 1 batería Maura la batería de las grandes marcas 20 minutos del segundo tiempo gana Uruguay levantan para Roland resta con golpe de cabeza Centeno tomó la pelota Mayala la perdió Mayala logró quitar por el sector izquierdo de la cancha el Jorba Izaga Izaga para Licio pierde la pelota Licio Faure Comete Corujo tiro libre correspondiente a la selección boliviana y amarilla para Corujo directa vía HD por solo 1.090 pesos por mí te regalamos 50% de la conexión y 6 meses de fútbol uruguayo en HD 08 Universal de Montevideo Uruguay con concierto urbana el circuito universal de mis horas 22 va a colocar la pelota la selección de Bolivia por intermedio y Zaga estamos exactamente en los 20 minutos y medio va para Licio Licio lo coloca Torrico Torrico con la pelota Uruguay 1 Bolivia 0 Torrico con el balón lanza abierto un remate que viene al medio para el 7 Arce Arce coloca la pelota en la derecha para Sampieri lo van a marcar le quita bien Palito que se afirmó Palito Pereira por Bollobo corre Mayada lo marca le quitan bien la pelota la devuelve Arce que va levantando un centro alto profundo salta Jiménez resta muy bien la pelota le dio para Sánchez baja domina levanta la cabeza coloca un remate en largo corre para tomar el plan y la perdió le quita la pelota Torrico para entregar más atrás el balón viene una pelota sobre ubicación de la central Centeno Centeno le dio la pelota a Sampieri ataca Sampieri se juntó con el número 7 Arce Arce tocó para Díaz pierde bien gran quita el palito que se afirmó le repito le entregó la pelota para Mayada colocó para Sánchez que pretendió dársela al medio al tanto González la dio mal la perdió la pelota Uruguay recoge Campos Campos para Díaz tiró rebotón el palito que le repito se afirmó a un bol que va a tomar la selección de Bolivia ganó y bueno ajustó la marca estaba marcando muy de lejos empezó a marcar de cerca y comienza a ganar a un bol que va a tomar la selección de Bolivia gana Uruguay 1-0 gol convertido por casa es pelota para Sampieri hay falta convertida por el equipo boliviano contra Corujo tiro libre para Uruguay 2-terra en Sodimac sabemos que la confianza Ordóñez Esquina Bell Supermatch te invita al Sport Bar Biarris Roque Graceras y Vázquez Ledesma aposta en vivo a tu deporte favorito en el primer Sport Bar del Uruguay con los mejores tragos y excelente gastronomía te esperamos va a entrar Cardoso en el conjunto de Bolivia número 17 Cardoso en Bolivia se va a ir el número 10 campos en la selección boliviana Yuri Cardoso figura del Bolívar una de los emblemas del equipo celeste va a colocar la Perú Uruguay para ser que neutraliza por el izquierdo al avance se va con la pelota tocó en dirección de Rolán ataca Rolán con el balón es marcado por Centeno bajó la pelota Rolán la domina se escapa se va hay foul hay foul y atrás contra Rolán bien cobrado tira libre correspondiente a la selección Uruguaya bien cobrado la falta fue de San Piri junto con Centeno y aquí puede haber una jugada importante para el Uruguay tira libre para el equipo Uruguayo Grasa Comsa es tradición Grasa Comsa ala de la vaquita a 50 años de calidad ahora con el apoyo de Mario Vicandia y Eduardo Insúa se está transmitiendo Universal con concierto hermano de la cabina de la gente de Patel la gente de Juan Carlos Costa y sus colaboradores tiro libre que va a tomar Sánchez ubica la pelota Sánchez va a Uruguay a buscar el golpe de cabeza y caramba lo tiene se va de la cancha a Cambos entró Cardoso por Cambos va a vendir el tiro libre de Uruguay lo va a tomar Jiménez le pide que se vaya un poquito más al área así Castuani está esperando también la pelota Jiménez lo va a tomar Sánchez el tiro libre está Jiménez está Castuani está Cáceres que no está el primer gol y el único del partido Jiménez la pide Godín también hay cuatro esperando puede ser peligroso le va a pegar la pelota el fútbolito a Sánchez va a venir el tiro libre dos hombres la barrera puede pasar cualquier cosa centro alto cabezazo Godín 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 en Uruguay Godín dentro de Sánchez al segundo palo cabezazo el capitán Godín y Diego Godín anota el tanto como se lo prometió en la luz ayer de noche decreta el gol Uruguay el segundo del partido Uruguay le está ganando el Hernando Cires a la selección de Bolivia 2 a 0 una bocanada de aire fresco Uruguay 2 Bolivia 0 por la feliminatoria del campeonato del mundo aquí en La Paz para hacer un gol de cabeza hay que tener el tirador la manteca del partido se la puso al segundo palo la pelota se iba desinflando y el cabezazo de Godín fue inoperable en las alturas de América en la corrida aunque usted no lo crea ni yo tampoco Uruguay gana 2 a 0 que es man es que es man informa Sandy Maca el huésped de la boteza craquelada color ámbar anotó Godín 25 del segundo tiempo Uruguay 2 Bolivia 0 el primero Cáceres y el segundo Godín se reanuda espectáculo para la pelota para Beizaga avanza Beizaga con 35.000 espectadores aquí en el estadio Hernando Silva de la ciudad de La Paz gana Uruguay por 2 a 0 lleva la pelota Torrico lo va a marcar Jiménez quitando Torrico dejó las piernas paullas para funciones es para los rey lo echó lo echó por la fea patada que le dio Jiménez de Telham que era con hombre de menos el conjunto boliviano Torrico se pasó de listo se tiró un puntapié muy feo al número 2 Jiménez quedó muy sentido muy fea la jugada eso que yo le venía diciendo es adoctrinamiento militar que se inventa para motivación y que hace que el ánimo se exalce se exalte bueno ahí fue lo que pasó yo sé cómo terminó Jiménez en esta jugada fue tobillo directo los compañeros lo están viendo en televisión para mí es durísima la entrada yo no sé si vuelve Jiménez un patadón solamente la juventud de Jiménez desagradable lo que hizo Torrico no es del estilo del fútbol boliviano desagradable bueno a ver que vea y por favor me lo cuenta Faría que está viendo allí me cuenta lo que está pasando con Jiménez porque seguramente está con una muestra de olor tremenda Jiménez pero creo que es el golpe en el hueso me parece que no pasó nada me parece que va a seguir en la cancha lo está atendiendo el doctor Pan a Jiménez conversa con él hay un tiro libre correspondiente a Uruguay está viendo algo Faría nada extraño Alberto nada extraño nada extraño gracias Gova gracias Pablito Gova ya se va a recuperar Jiménez va a colocar la pelota tiro libre para Uruguay bueno allí Jiménez va a volver al campo re enviando pero quiere volver ha sido gran figura hasta este momento Jiménez en la retaguarda Uruguaya recoge la pelota al centro delantero se va a poner para Uruguay se va a poner para Uruguay aguanta en la punta Fable Comete otro Fable otro tiro libre con Drévi y el tiro libre correspondiente a la selección de Uruguay cuando no le dejaba tomar el Jorzampieri Rolán cayó empujado le va a mostrar tarjeta amarilla Rolán pero fue falta contra Rolán el señor Losten lo había cobrado vio Álbol que va a tomar la selección boliviana vino el Álbol tomado para el número 7 el futbolista Arce hasta olvidarse falta Comete por él Rolán estaba distraído completamente cuando se queja también de un golpe tiro libre correspondiente a la selección de Uruguay brindamos por los compactos de los goles por las gastadas en el trabajo o Sandy Mac por lo de siempre bueno creo que esto sacó de casillas a varios jugadores bolivianos el segundo gol de Uruguay ahora la expulsión está rico nosotros debemos mantener la calma el partido todavía no terminó se juega en un lugar inhóspito hay que mantener la calma haber vuelto la pelota esta buena selección boliviana vino para Licio avanza Licio 2 con centro al ataque Licio por la punta lo está marcando Cáceres marca también Sánchez con goles de Cáceres y del futbolista Godín gana Uruguay 2 a 0 saca la pelota Godín con golpe en la cabeza ya volvió Jiménez va la pelota en dirección de Rolán perdió Rolán más animado Uruguay recoge la pelota el jugador Santieri Campieri pegó el pase por el sector derecho del campo de juego al avance con la pelota la selección boliviana que arroja el magnífico muslero la figura del campo va a devolver los jugadores siguen su instinto en la cancha sé como ellos y seguí tu instinto probá la nueva Pepsi Twist a un sabor de limón bueno va a entrar Hijo Lodeiro si te escucho eso te iba a decir el último en Uruguay Nicolás Lodeiro se va a ir Sánchez se va a ir Sánchez el campo se va a ir Sánchez va a entrar Lodeiro registra la pelota la selección en Uruguay y una falta cometida por Estuani se va a ir Sánchez en el campo de juego en la selección de Uruguay ahí veo el número 5 que se va y el 14 que entra se va Sánchez se va Sánchez en el campo de juego mientras Lodeiro en Uruguay bueno se va de campo el mejor gol de la cancha del partido brillante Sánchez además con ese servicio para el gol de Godín se va a una pierna importante ataca con la pelota Bolivia centro Sota Larias cruza frente la valla fuera pelota tiro de meta correspondiente Uruguay Rubén Apremiano en el mundo de las mangueras ahora también Maldonado lo encontraste Barraca 1 Barraca 1 1 para todos Atención Uruguay 29 minutos y medio informa informa a Sandy Maca por lo de siempre la craquelada Uruguay ganando 2 a 0 frente a Bolivia el primero Cáceres el segundo Godín con gran golpe de cabeza Caquelaco le pega Bolera para pegar mejor pegar con fanatiste en cualquier superficie la pelota para darle de cabeza por el medio Mayana malante gol para Lodeiro el río abrió juego para Estuanis Estuanis paró la pelota por la línea atropelló busca Roland se va a planizar le están quitando la pelota media va colocando un remate que está quitando finalmente Rizaga Fauti Bolivia boliviano cuando te vas a avivar el macro cuanto más compras menos pagas macro mercado es negocio cruzan la pelota para el delantero Díaz la está perdiendo finalmente Cardoso le quitó el palito para ir afuera repone Bolivia SMI la motorista Mazana SMI 296670 servicio de primer nivel a un costo accesible devuelve la pelota Bolivia violentamente la recoge para Uruguay el guardameta Bolivia Uruguay gana con 11 hombres frente a 10 horas por la expulsión Torrico 2 a 0 fue expulsado de la cancha en forma correcta por el hábito cuando transcurrían 26 minutos devuelve la pelota el conjunto uruguayo levantó violento Bolivia va a dar cuarco y la paró el guardameta para Bolivia MB Uruguay desde 1984 trabajando con energía solar MB Uruguay la energía del presente distribuidores en todo el país ha devuelto la pelota a la selección uruguay aquel próximo martes jugando ante video frente a Colombia devuelve la pelota a la selección de Bolivia para el pase largo la devolvió Cáceres para Uruguay Cáceres tocó la pelota para Lodeiro Lodeiro apoyó a Rolán Rolán para Lodeiro Lodeiro para Cáceres Cáceres para Lodeiro que está fresco va a colocar a Estuani se escapó a Lodeiro gran jugada dejó en el cabillo y porque era un tercero va a la pelota en directo de Estuani entró Estuani por la punta derecha ataca con la pelota se la pide a Rolán ataca con la pelota Estuani disparó para Rolán arrancó con la puntero la llevó la dominó se la pide en centro pasó en centro se la rebotó se la pide a Lodeiro tiró y paró la pelota Vaca salva el tercer gol Bolivia Uruguay con el nombre más lo trata de aprovechar si tú ve ahí con los chinos hasta los repuestos están todos en Simanco Simanco campeón al repuesto para vehículos chinos Simanco repuesto siempre te salva a uno más para atender ¿qué le parece? Llanuz se ataca con la pelota en equipo boliviano y resta hoy afuera bueno hay que tener la pelota hay que querer la pelota y hay que meterse en la cuevita del rincón para que pase el tiempo podemos ver la pelota Uruguay sacan por el costo izquierdo por Mallada para colocar en dirección de Jorujo y en Jor Lodeiro y en Lodeiro hay faú y aspiro libre el árbitro pedí el crédito liberito de Fucá que pagó hasta 10.000 pesos menos que en otros préstamos llamar 17.87 hay tarjeta mayor que creo fue para Duke o para Arce me parece que fue para 7 Arce tiro libre no para 9 Duke hay tiro libre correspondiente a la selección uruguaya no van a que despacio premio 100% de pechuga de pollo crocante del freezer al horno lo mejor tiro libre hay que ir a comprar manteca terra manteca manteca con a prole la que tiene la calidad de siempre pero ahora con un nuevo diseño transcurren 32 minutos devuelve la pelota abrida la saca Martelli para colocar la pelota en Drixu San Vieri San Pieri junto con Centeno la pelota atrás San Pieri para Vaca Vaca con el balón dominado entregando para Martelli pidieron 35 a Viro espectadores en el estadio Hernando Chiles de la ciudad de La Paz va la pelota colocada para el puntero Licio va a perder marcado por Jiménez resta la pelota finalmente Gobi el autor del segundo tanto Uruguay tiró afuera a un bolisleto correspondiente a la selección boliviana se tan preciso como la nueva Gilead de Mach 3 Turbo precisión y menor irritación ha devuelto la pelota a la selección de Bolivia pase de Licio por la derecha levantó por la Día Díaz tocó la pelota en dirección del barcón San Pieri la adelantó mucho San Pieri afuera del campo tiro de Vaca correspondiente Uruguay está transmitiendo radio universal de Montevideo Uruguay con concierto urbano y el circuito universal de Mesotas del interior tiro de Metro Uruguayo al estadio vino todo el mundo vino Andrés vino Germán y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa su me sigue sumando cambio de moneda extranjera recibo y envío de dinero Indumex empresa cambiaria más cambio a su favor Sintió el impacto Alberto de Bolivia no solo del gol sino la salida de su jugador de Torrito maneja el partido Uruguay con tranquilidad y con la pelota que es lo más importante el tiempo se presenta soliado fue soliado pero hay sombra ahora en el estadio el sol prácticamente ilumina el área chica del equipo boliviano va la pelota fuera de la cancha outbol desconcertado Bolivia domina el partido Uruguay que le gana 2 a 0 aquí en Hernández y de la ciudad de La Paz Uruguay nunca ganó aquí en La Paz outbol que va a ser efectivo el conjunto uruguayo por el palito marrera va a colocarle pelota el palito marrera desde el 89 que un equipo uruguayo no gana el último pero no fue Peñarol contra Isabel 2 a 1 hay algo el centro de Uruguay va a la pelota colocada en dirección de Lodeiro la va a perder Lodeiro recoge la pelota el 5 Martelli ataca Martelli a los 35 minutos llevó la pelota se coloca por el centro izquierdo levantó un paseo largo por Licio baja la pelota Licio al ataque Bolivia se abrió Licio va a rematar ubicará un centro prefiere tocar la pelota para atrás va para Beizaga Beizaga debió pararse coloca la pelota en dirección va a rematar lo dejan venir lo marca Gordín tiró Díaz rebotó saca la pelota Rolán magnífico quitó la pelota Rolán lo vienen a marcar se le arrojan los pies le devuelve la pelota Martelli se cayó Rolán no le tocó a Rolán Rolán está caído pero no le tocaron llevó Martelli tiró centro alto cerrado y afuera de la cancha tiró de venta correspondiente al equipo uruguayo creo que se dobló Rolán que quedó de rodillas en el campo de juego en la duda ha habido la pelota y ahí está Martelli que le pide en la cancha está jugador Jumbo y afuera está Papá Jumbo el que te llevó por primera vez a ver el cuadro de tus amores es más que un craco jugador Jumbo de tu vida tu surtido en tata y multiahorro con tus avis tiene un 10% de descuento canjé en Habitat 100 avis más 900 pesos y obtenés un voucher de 1000 Habitat vacimos la vida más fácil va a colocar la pelota la selección uruguaya que gana 2 a 0 Colombia en Barranquilla le gana 1 a 0 levanta la pelota Uruguay va a ser para Rolán Rolán perdió la pelota la resta para atrás Centeno Centeno para Vaca Vaca sacó con la mano por la punta izquierda va en dirección de Vicio se escapó la abarcación de Cáceres que notó el primero de los dos de Uruguay lleva la pelota Vicio es marcado por Jiménez gran quite Jiménez devuelve a medio hasta la pelota de Izaga Izaga tiró por la punta derecha para Sampieri Sampieri contra la pelota envió para Villa dos con centro se va llevando la pelota a un Cardoso Cardoso entregó al medio para Izaga Izaga va a rematar la pelota para Cardoso Virocento entre Cardoso pelota afuera saco de arco correspondiente a la selección de Uruguay el Emporio de los Filtros lo tiene todo por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros de todo el país en cero largo uno, dos, tres, cinco despertate va a venir el saco de arco que va a tomar el conjunto me llamo a alguien puede ser otro más terra, otro más despertate Fucac te presta treinta mil pesos en veinticuatro cuotas de mil ochocientos cincuenta y siete compará con otros y sorprendete llamá al diecisiete ochenta y siete en Fucac pagas menos ha devuelto la pelota a la selección Uruguay lleva la pelota segundo tiempo Uruguay dos Bolivia cero Cáceres el primero Godín el segundo vino para el plan y no corrió porque la pelota iba muy larga saca la pelota Baca bájate la app algo nuevo y empieza a hacer los planes que nunca habías hecho sigan amigos siempre hay algo nuevo para hacer Piresen recuerdo que la selección de la mañana está llegando Montevideo en la madrugada de hoy mismo sea el viernes a las tres y doy de la mañana llegamos nosotros también gracias a los servicios de Jorge Martínez devolvió la pelota el marcador de punta San Pieri resta la pelota Uruguay por Berlín vino a tomar otra vez el equipo briliano avanzó con la pelota número 7 Arge Arge coloca la pelota a la derecha para Cardoso la pisó Cardoso nos concentró Cardoso le entregó para Baizaga Baizaga quiere escapar abre juego va rápidamente a buscar la número 7 Arge pero afuera algo el que va a tomar Uruguay brindemos para el fútbol uruguayo Sandy Maca por lo de siempre Maderas Gavicar abrió en ruta perimetral y melón y más producto más espacio pensó en Maderas pensó en Gavicar visítenos durante la feria de la construcción 38 minutos informa informa a Sandy Mac la craquelada está ganando Uruguay aquí en el Hernando sirio 2 a 0 con goles de Cáceres el primero Godín el segundo otra de las explicaciones fue como mejoró la zona izquierda de la defensa mejoró Godín y formidable segundo tiempo de palito después de algunos problemas ha devuelto la pelota Uruguay saca como viene por el medio violento Jiménez afuera de la cancha por el sector popular auto el que está tomando la selección de Bolivia vieron 35.000 espectadores tiempo bueno en la ciudad de La Paz está el sol cayendo solamente sobre el área del equipo boliviano devuelve la pelota Palito Pereira se le escapó por debajo del pie todo Cardoso quiere escapar el todo Cardoso lleva la pelota en área le sacó Godín magnífico resta la pelota como un mago un maestro sacó junto con el palito para ir afuera de la cancha aunque va a tomar Bolivia Rexona con Moussonsen el primer antitranspirante del mundo activado por el movimiento Rexona no te abandona 38 minutos y medio va la pelota Campo Uruguay lo quita Godín recoge por el medio Cardoso al avance con la pelota la va llegando Cardoso Cardoso tocó para la derecha el remate para Sampieri Sampieri tocó la pelota Centeno otro centro avance por parte Jiménez volvió a tomar Baizaga Baizaga para Cardoso la va a perder con la marcación de Corujo aguante Corujo lleva la pelota por el sector central logró colocar para el palito Pereira le pegó fallido afuera del campo a un bolche va a tomar la selección de Bolivia Tapicero no camine más el surtido más completo está en igual Sociedad Anónima centro Tapicero Cerrato casi 8 de octubre ataca con la pelota la selección verde Bolivia Centeno de Arge cabezazo para atrás por parte del futbolista Díaz entregando la pelota para Cardoso Cardoso le dio para el marco Sampieri Sampieri ataca contra la pelota la va colocando más que atrás para el marco del argentino con 10 hombres Bolivia por la expulsión de Torrico llevó la pelota tocando para Arge levanta en centro tomó la pelota Cardoso quiere rematar Díaz sale para tomar la bolera recoge el arquero Uruguayo que fue para mí el zumbo del partido atajó magníficamente cada pelota que fue al arco más salgado un rendimiento tremendo de todo el equipo yo tengo mis dudas Alberto para mí lo de Sánchez fue decisivo en la mitad teniendo la pelota los dos están palo a palo mano a mano pero lo de Sánchez Muriela tiene muchas este es el mejor trabajo de Sánchez en el que está la selección uruguaya quiero decir que Sánchez salió promediando este segundo tiempo y fue sustituido por Jorgo Lodeiro devuelve la pelota Uruguay viene a tomar Cáceres con el pecho avanzó Cáceres perdiendo la pelota la quiere recuperar la va a recuperar promedio Lodeiro reboto la pelota tomó a través de Uruguay por parte del Tata González con Corujo Corujo entregó la pelota para Rafa el jugador Rolán la pide el jugador Estuani avanza Rolán que la pide de Beiro va para Lodeiro y Beiro entregó la pelota para Rolán da media vuelta pide Estuani y pide el Tata González al avance con la pelota de la selección de Uruguay la paró Rolán que abrió busca colocar un centro para Estuani Rolán que le escapa de Martelli corner corner tiró Martelli con otra cura en 40 corner para Uruguay festejando sus 10 años cada 50 unidades vendidas de cualquier marca grupo A te regalo un Liffan cero kilómetro otro más carpintero constructor con las clavadoras a gas para madera zócaros y hormigón olvídese del compresor y la electricidad en la casa de la Gran Padora la solución va a tomar el corner Lodeiro punta derecha va a venir el corner busca el tercer Uruguay la pide Cáceres pide también la pelota Estuani pide también Jiménez va a venir el corner hay tres uruguayos esperando va el corner la saca con la mano el guardameta el conjunto boliviano segura mire que Uruguay llegó también segura el guardameta Vaca saca la pelota el conjunto boliviano corre Jiménez no pasa estuvo entre los mejores no tengo ni una duda Jiménez hay varios hay muchos para el Jumbo hay muchos Corujo hizo un partidazo la pelota colocada larga corre lo de ellos hace muy largo sale Vaca con tono en la pelota faltan 4 minutos tira fuera Aubrey por Uruguay Feiby lideran respuesta cero desde Feiby siempre con Chevrolete siempre con vos Feiby y Aguarón y Asunción otro más el equipo de periodistas de 970M Universal viaja por Jorge Martínez hemos elegido lo mejor pero mire cuando jugamos frente a los europeos el mejor partido sin ninguna duda hay tira la esquina va a colocar la pelota el conjunto uruguayo va a venir el corner que va a tomar Lodeiro va a venir el corner que va a tomar Lodeiro va a venir el puntate de esquina corner de Uruguay toma Lodeiro viene el corner el tiro abierto salta acá se le alcanza rebotó le tomó tirando el Jolestrani violentamente le pegó la pelota finalmente en primavera el amor anda volando como el Alcatel Pop 2 con 4G LTE llevaron gratis el Movistar con el plan infinito de 3 sigas por 599 pesos por mes remate de 50 metros logra parar la pelota vaca que no vuelve los repuestos originales Chaná ahora en Chaná el repuesto Cerro Largo 13.30 en Trejido y Aguarón que vuelve la pelota Bolivia balón que va por la derecha con gran esfuerzo titánico el equipo Uruguayo le queda un minuto y medio el partido Uruguay 2 Bolivia 0 está consiguiendo Uruguay en esta tarde del día 8 de octubre su primer triunfo en Bolivia en este momento devuelve la pelota Bolivia balón que va para Rizaga fue expulsado Torrico los bolivianos en los 26 minutos faltó que pararse cremata fuera tiro de meta para Uruguay las mejores bombas y sistemas de bombeo para construcción industria y agro están en Lisa libres 15.56 el mejor amigo para ver un partido es tu mate hasta donde sigue tu pasión por el fútbol Canarias está contigo Canarias el mate de mi país se agacha Godín que notó el segundo gol del partido evidentemente el esfuerzo de los hombres fue titánico en el campo de juego quiero destacar el esfuerzo de Jiménez que corrió hizo una corrida a 70 metros lo golpearon tremendamente fue expulsado Torrico y siguió jugando como si nada jugó como el llano hay jugadores de Uruguay que jugaron como el llano Rolande desde que entró jugó como el llano ataca con la pelota Uruguay viene el pase al medio la vitropita infracción Uruguaya tira libre al goleador le importa más meterla a él que ganar el partido por eso siempre juega con Primer Primer líderes gracias a vos pelota que viene de volver Godín va a sacar la pelota Godín Godín levanta largo corre para tomar la pelota en el medio Guayzaga coloca corto para que la Godín el otro volante dejando para Duby Arce Arce entregó la pelota para Sampieri al avance Sampieri estamos en los 44 minutos y medio Sampieri entregó la pelota para Arce Arce ataca con la pelota Uruguay 2 Bolivia 0 Cáceres el primero Godín el segundo y no Sampieri tiró afuera tira la meta para Uruguay que va a ganar el partido no podemos decir que es un día histórico pero en las historias de las clasificatorias de las eliminatorias Uruguay logra un hito ganar en la altura ya ha ganado en Quito ha ganado en Bogotá pero aquí era terreno insalvable para Uruguay siempre hay una primera vez Garte escuchó terminó Alberto el primer tiempo en Puerto Ordaza Venezuela está empatando con Paraguay 0 a 0 muchas gracias Colombia sigue ganando frente a Perú 1 a 0 devolvió la pelota la selección de Bolivia va a la mitad de la cancha recoge para Uruguay Mayara le dio contacto a González que devolvió para Mayara pierde la pelota Mayara hay 4 minutos descontados por parte de la vida devuelve la pelota Bolivia balón que va sobre la derecha ya se juega el primer minuto descontado toca la pelota para el centricero vino el remate para Romilón Martelli 4 minutos descontado árbitro del partido devuelve la pelota Martelli último esfuerzo los hombres uruguayos con titán y actuación la cancha remate Martelli con 10 olillas porque fue pulsado Torrico recoge la pelota un palito para ella el palito no se regala y toca abierto pase para que detenga Mayara Mayara abrió la pelota no le acorre el joloneiro recoge la pelota por acá el sector del campo el marcado Santieri está su universal de Montero de Uruguay 970M con concierto urbano 92.5 FM el gran circuito universal de Vizona 22 el primer gol de Cáceres el segundo convertido por parte de Godín de cabeza levanta la pelota devuelve el palito por ella remató violento para Estuani que luchó todo el partido de punta ahora aguantando el batallón los puntas hicieron goles el caso de Estuani y de Hernández hicieron un trabajo devastador ha devuelto la pelota amarilla viene el remate para Licio al ataque Licio busca colocar un centro toca el medio para Licio Licio entregó pararse va a tirar va a pegarle pegó ese tipo de cabeza para sacarle con el conjunto uruguay el palito para ir esas cosas que tiene el palito para ir las puede fallar en una pero es plata segura el marcador uruguay le hemos ido el dirigente además ajustó la marca que era una de las cosas que tenía que hacer Otero le mandó a decir que ajustaba ajustó y borró al puntero devuelve la pelota a la selección de Bolivia pelota larga y afuera va a ganar Uruguay estamos ahora pasados dos minutos kilogramos uruguay rodazo conoce trofeos ahora en su nueva dirección Uruguay Itacoarembó lo mejor en la mesa cosecha dorada alimentos envasados cosecha dorada importe y distribución regional sur 2.506 11.49 hay saque de arco que toma Uruguay va a colocar la pelota con la meta poner a otro deja el frego fuera de tu casa con cicafil térmico la primer membrana líquida con aislante térmico ahorra energía gana inconfort con cicafil térmico seguramente vamos a tener la conferencia de prensa aquí de lo que va a decir el técnico de la selección de Otero o alguno de los jugadores devuelve la pelota Uruguay va tocando la pelota Uruguay afuera algo que va a tomar la selección boliviana no se debe de Otero de forma obligatoria como Valdivieso porque Otero es el entrenador de Uruguay hoy para la confederación va a devolver la pelota el conjunto boliviano y falta rodar tiro libre que va a tomar la selección del antiplano en Turil ahora compra tu pasaje online turil.com.it turil cada vez más cerca en forma agil cómoda y seguro siempre y una primera vez siempre devuelve la pelota el conjunto uruguayo la va a tomar molera que va a devolver arrancó a cantar la hinchada y arranca con toda la energía de baterías Maura la única con 18.000 se te garantía la Mercosur Maura la batería de las grandes barcas pero además estos tres puntos son seis puntos para Uruguay seis puntos y usted va a ir a la eliminatoria clasificando con 26 con 24 es decir que aquí son seis puntos que logra Uruguay al avance va con la pelota lo están tocando así de Roland para Estuani están y doblos la pelota como si nada juega Estuani al avance con la pelota y el Estuani logra quitar la pelota por la punta con el equipo boliviano el número 7 junto con el arquero ataca con la pelota bolivia estamos por llegar a los cuatro descontados la pelota al medio en dirección de Duca va a marcar el Tata González colocó la pelota juntamente el Tata González con Leiro avance a Leiro frontal y peligroso va llevando la pelota que le dio para Estuani la domina Estuani que Duca ha ido a Leiro la pelota para el Tata González y mejor Corujo Corujo ante vos por la derecha para el controlante y libre para Uruguay en Sodimac sabemos que la confianza se construye trabajando día a día por eso ya abrimos en Sallaco para estar siempre cerca suyo Sodimac Constructor Bolivar Valle Gordoñez esquina B bueno está caído el futbolista uruguayo el Jor Lodeiro se va a levantar lentamente ya queda medio minuto para que termine el partido tiro libre para Uruguay directo y VHD por solo 1.090 pesos por mes te regalamos 50% de las conexiones y 6 meses de fútbol uruguayo en HD 0.83888 esta es 9.70 M universal con Kexman la indiscutida primera en audiencia primera en fútbol las asimilatorias se juegan en Supermatch gana Chile 2.25 empate 2.80 gana Brasil 2.50 jugó este partido a través de las agencias y su agencia de Quiñelas o en la web supermatch.com.ui ganó Uruguay terminó el partido ganó la selección Uruguay aquí en el estadio Hernando Siles por primera vez los jugadores uruguayos se saludan dime 0 eufóricos se juntan a mitad del campo Uruguay le ganó a Bolivia por 2 goles contra 0 el público algo está gritando en Bolivia pero para Bolivia 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 alienta el público Uruguay los jugadores uruguayos se abrazan en la mitad de la cancha saludando lo que es un ícono como decía Danuzzi yo le decía siempre Danuzzi cuando hablábamos de fútbol y en todos los lugares que pude siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez y le digo sinceramente que instruía que esto iba a ser la primera vez y ganó Uruguay no más ganó por 2 goles contra 0 Cáceres a los 10 minutos del primer tiempo Godín a los 25 del segundo los uruguayos un pequeño grupo hicieron el gasto para venir acá porque pudieron se sacrificaron están disfrutando los uruguayos que están de cercanía también ganó Uruguay Uruguay 2 Bolivia 0 aleluya mi querido país uruguayo señores una gran victoria de Uruguay a la pipetuae arrancaron una liberatoria con buen pie en la ciudad de La Paz no es por favor atención los compañeros no estamos a 4000 metros de altura no se respira fácil si te está arriba el micrófono por favor tiro libre correspondiente de luz acuarela para ti acuarela acuarela en tu dián acuarela 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 acuarela